De mañana Muy buenos días, esto es De Mañana, viernes 29 de noviembre del 2019 Casi comiendo coquito, bienvenido Sócrates Buenos días, Julio, buenos días a los amables televidentes, encantado de estar aquí nuevamente con todos ustedes Procurando, intentando entretenerlos, informarlos, mantenerlos en contacto con lo que ocurre en nuestra patria chica Y Allende los Mares en estas próximas tres horas del programa Así es, así es, a todos ustedes gracias por estar con nosotros siempre compartiendo todo el contenido de mañana Hoy les tenemos como siempre interesantes temas y todo el acontecer local, nacional e internacional Con las noticias también de Vladimir Paula Aquí en De Mañana estamos intentando desarrollar el programa que usted se merece ¿Cómo fue el asunto? Ah, vamos a hacer la pregunta del día, sí, para que podamos conversar Hoy la pregunta del día ¿Está usted de acuerdo con el voto automatizado? Como ustedes saben, la Junta Central Electoral ayer emitió una resolución Que de eso vamos a estar hablando más adelante Entonces, en esta pregunta del día, interactúe con nosotros Escríbanos a través del WhatsApp ¿Está usted de acuerdo con el voto automatizado? ¿Qué tú piensas? ¿Qué fue lo que dijo la Junta? ¿Que la 10.000 qué? Bueno, la Junta dijo que En la resolución ya 10.000 equipos van a hacer voto automatizado 10.000 mesas, ¿verdad? Y también se va a contar el 100% de los votos Las demás demarcaciones Estas son las principales del país Las demás van a ser a través de las boletas Es decir que hizo un híbrido Hizo un híbrido y vamos a ver cómo esto se va desenvolviendo Se va a auditar el equipo Vamos a ver resultados Lo que no hay es tiempo para auditar el equipo completo Porque si se van a hacer Pensando con un poquito de lógica Si se van a hacer En 10.000 mesas Y se va a hacer A la auditoría que hay que hacer a los equipos Lo que quiere decir que Si no se hace el voto automatizado a nivel nacional Porque la Junta considera que no hay tiempo Para hacerlo a nivel nacional, la auditoría También incluyó las huellas Sí, porque había problemas con eso del voto La compra de la cédula Como lo que sale registrado es el número de la cédula Podían personas cuando compraban la cédula Que se quedaban con ella ir a ese El voto por otra persona Sí, sí Entonces por eso Tuvo que incluirse ese asunto Pero lo que sería bueno es Porque la gente no está acostumbrada a dar Explicaciones en una democracia Y la democracia se basa precisamente en la transparencia La Junta Central Electoral debía decir a la gente Miren, auditar los equipos enteros Hacer lo que solicitan los partidos Se lleva tal tiempo 5 días, 60 días, 90 días, 120 días, 300 días No deja que sea la sociedad la que pecule Que no hay tiempo Que si hay tiempo Nosotros que no tenemos ese conocimiento de informática No podemos saber cuánto es el tiempo que se lleva Para auditar eso Para mí ellos jugaron Jugaron al cansancio Jugaron a que se vaya perdiendo el tiempo Con el hecho de auditar o no auditar Va a haber una empresa ahí Creo que es costarricense No sé Tengo que indagar más sobre eso Tengo los datos por ahí Que luego se los vamos a suministrar Y ya la están relacionando con el ministro de Hacienda Eso es dentro de todo lo que se va a debatir Hoy y todos estos días No obstante, lo que debió de hacer es lo que tú dices Decir claramente en qué consiste Y cuál pasa Claro, porque eso es parte de su obligación consultancial Como ganimos retor de las elecciones Porque la gente piensa Bueno, ellos tienen el poder de hacer lo que quieren Sí, ellos tienen el poder de tomar la decisión Pero de consensuar sus decisiones Y que sus decisiones sean armónicas Con el clima democrático que se vive en la República Dominicana Porque no se trata de imponer una cosa arbitrariamente Ni hacerla por capricho Se supone que cada actuación de ellos Como de cada institución Debe estar presidida Una explicación a la población Porque la población es la que paga el salario de ellos Sí Manténgase ahí Que vamos a desarrollar plenamente Este importante tema Para la democracia nacional Y también Para las elecciones venideras En febrero y mayo De acuerdo Vámonos inmediatamente Sócrates al clima de hoy Que de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología Este sistema frontal Que está acercándose al país Ya está generando algunos chubascos En la parte noroeste Nordeste de nuestro territorio Especialmente Aquí en San Francisco de Macoría En la madrugada Cayó una llovinista Bien buena Que refrescó la temperatura Ya para mañana El sistema frontal Va a estar incidiendo En la parte norte Noreste Nordeste De la geografía De nuestro país Y va a provocar lluvias Para hoy Se espera un cielo Medio nublado A veces despejado Y temperatura Actualmente De 19 grados Y se va a poner A 29 grados A medida Vaya avanzando el día El viento está un poco calmo 5 kilómetros por hora El sol se va a ver en el horizonte A las 6.57 Y se va a ya perder de vista En la tardecita A las 6 y 1 de la tarde A las 6 y 1 Sí Preciso Y como no dicen también los segundos A las 6 y 1 Estas son las condiciones Del tiempo Que nos van a Estar incidiendo En el día de hoy Temperatura fresca Época del año Típico De la época del año Y ya estamos casi entrando En diciembre Viendo por allá Lechón asado Los coquitos Y las cosas de navidad Ah sí Porque No lo ponen Yo no entiendo Yo no entiendo Sócrates ¿Qué cosa es? ¿Cómo es que no me ponen Navidad con Telenor? Estoy loco por esperar eso Qué cosa tan terrible De esas que pasen aquí Sócrates Es tu tiempo Tu tema Esto es una cosa terrible Miren En los últimos Las últimas 48 horas La sociedad de San Francisco De Mancorí Se mantuvo en vilo No solamente El dictamento Que tiene que ver Con el poder judicial El ministerio público Y los abogados De San Francisco De Mancorí Sino la sociedad en general Que se enteró De una situación Que le aconteció Al procurador general De la corte Huaca Fernández Quien Producto de una Discusión De pareja Su pareja Con su esposa Fue Detenido Aparentemente De manera ilegal De forma arbitraria Y Conforme a informaciones Que se manejan Se comenzó Todo Un proceso Tendente Como A conseguir Que se le impusiese Una Condena Sobre la base De hechos Inexistentes Cuando hablo De hechos Inexistentes Hablo Porque Me comuniqué Con Tanto con Huaca Fernández Como con Las personas Cercanas A su pareja Y Tuve la certeza De que no Había ocurrido Nada Sin embargo En la noche De antes de la noche Huaca Fernández Fue Según tengo Información Colocado Con los presos Comunes Y Esta situación Y la expectativa Que había De que se Pretendía Coger Como trofeo Para fines De justificar Una Lucha Que no existe En la República Dominicana Con relación A los Feminicidios Huaca Fernández Se vio precisado A renunciar A la Procuraduría De la Corte Una institución En la que había Tado por más De 15 O 20 años Y en la que Se había atacado Como uno De sus principales Litigantes Lo que no entiendo Sócrates ¿Por qué lo ponen Con los presos Comunes? Cuando tienen Una desconsideración Si tú tomas en cuenta Que por un procurador Puede haber muchísima Gente presa ahí Además de que Se supone Que tiene que haber Una especie De buen trato Frente a un funcionario Público Que ejerce su función Muchas veces Ganándose enemistad Porque cada vez que Un fiscal Un procurador O un juez Toman una decisión Afectan a alguien Las decisiones Que se toman Aunque favorecen A una parte Siempre son A perjudiciales Para otra Y eso crea Ese tipo de situación Esa situación Esencial De que le haya ocurrido Eso Unido al miedo Que había De que lo quisieran Tomar como trofeo Para enseñarlo Como mecanismo De lucha Contra los feminicidios Fue lo que Lo llevó A tomar la decisión De presentar Su renuncia Porque Teniendo el privilegio De jurisdicción Si no renunciaba A su caso Iba a ser conocido En la capital La Suprema Corte De Justicia Y con La furia Que tienen Los medios De comunicación En estos tiempos Pidiendo Que aparezca La cabeza De alguien Aparentemente El sacrificio Era necesario De todas formas En el día De ayer Y pese a que Su compañera De vida No presentó Ninguna denuncia No mostró No mostraba Ni muestra Síntomas De que haya Sufrido Ningún tipo De violencia Porque En realidad Ya no se produjo Se envió Un equipo De fiscales De la procuraduría Para venir A pedir Prisión preventiva De un año Contra El procurador Huaca Fernández Una cosa insólita En este tipo De temas Dentro del mundo jurídico Porque Es muy difícil Que esos fiscales Se vayan Desplazando De ciudad En ciudad Para atender A las personas Que son víctimas De violencia Intrafamiliar Que bueno Si pasase Si en todos Los casos Se generase Ese interés Por conseguir Una sanción Contra las personas Que verdaderamente Se ven envueltos En estos Asuntos Que ofrecen Contra la ley Pero sin embargo Aquí la comunidad Jurídica La sociedad De San Francisco De San Francisco De Mascorí Vio esto Como una Intención De hacerle Daño A Al hoy El magistrado Huaca Fernández Como digo El ministerio Público Viene y pude Un año De prisión Correcional Sin embargo Sin embargo Luego De unos Seis horas De debate Finalmente Se Fue rechazada La petición Realizada Por Ese ministerio Público Y simplemente Se le puso Una garantía Personal Y No lo pusieron En libertad A noche mismo Porque aparentemente Que hay un Problemita Ahí Y hoy en la mañana Está supuesto A recuperar Su libertad De lo que se trata Es de esto Fíjense Como Una persona Que le dedica Toda su vida A una institución En la República Dominicana Una institución Que supuestamente Tiene un reglamento Y tiene una estructura Que debe protegerlo De la noche a la mañana Se ve en la calle Se ve en la calle Porque Supuestamente Según el constructo Fáctico Que organizaron Los fiscales En el momento En que discutía Con su esposa Que estaba preparando Su ropa Para irse Ya de conocimiento Público Y puede decirse Fue una discusión De pareja Yo voy a coger Mi ropa Yo me voy En el momento Que va bajando Alguien Anónimo El nombre No salió a relucir En la medida De cohesión Llama al 911 Porque la dama Se puso a llorar Cuando se vio En esa situación Y cuando Él va bajando Ahí lo hacen preso Siendo él Un procurador Sin ello Ve gesto De agresión Sin la joven Decir Él me hizo esto Me hizo aquello No Usted va preso Ahí debe de entrar Los médicos Investigativos Claro Pero ni siquiera Fueron capaces De hacerle Hasta el día Hasta el momento Antes de que comenzara La audiencia De medida de cohesión No se le había hecho La pesquisa médica No se le había hecho El experticio Para determinar Que había sido Ojeto de ninguna violencia Y cuando los ministerios Públicos Venieron aquí Lo que hicieron fue Que presentaron Pretendieron presentar El testimonio De los policías Y de vecinos Como causa De la existencia De un tipo De violencia Basado en hechos Anteriores No con cosas Que tuvieran que ver Con la situación Actual Y sin embargo Fue insostenible Porque Todo el mundo Estaba contento En que no había Ocurrido nada Incluso El colegio de abogados En el día de ayer Dio unas declaraciones Manifestando su apoyo El licenciado Baca Fernández Con relación A este caso Eran las 11 de la noche Aproximadamente Cuando la audiencia Pasó Y Decía Que fíjense Como cambia La vida de una persona Una llamada Un manejo Indebido De La gente Que tiene que ver Con el 9-11 Un celo Quizá Excesivo Del Ministerio Público De San Francisco De Macorís Incluso el parte policial Habla de agresión Correcto Pero eso Eso Comentaban los abogados Que estaban Que estaban Con acción De la medida De cohesión Te hablaban de agresión Pero no te dijeron En que consistía La agresión Si era agresión física En que consistió Si era agresión psicológica En que consistió Y ayer se pudo ver Y ayer se pudo ver Y ayer era una persona Este es blanca Que Hasta de tu agajarla En la mano Se quedaría en su huella O sea Sería fácil Y ayer se vio A la pareja Claro Claro Juntos Juntos Claro Saben que Lo que tuvieron Fue una discusión Habitual de esposo Que Tú sabes Que nosotros Hemos conversado Ese tema Durante Esta semana Y Habíamos hablado Yo me había referido Con relación A esta situación De El mal enfoque Que se le está dando El asunto De los feminicidios De como Se está creando Un Super derecho Que Si se quiere Reduce Los derechos De los otros Porque En Asuntos Que tienen que ver Con los feminicidios Los derechos Del hombre Prácticamente Se anulan Y yo no estoy Pidiendo una patente De corso Para que los hombres Maltraten a la mujer Yo pienso que un hombre Nunca debe maltratar A una mujer Pero El derecho De cada uno Como persona Como ciudadano Como ser humano Debe de preservarse Y no debe Uno de Taparse un ojo 15 años tirados Por la boda Que hago ahora Mi carrera se fue A la porra Mis hijos Mi familia La sociedad La que Que también Que también Que también Hay posibilidad De Personas que quieran Hacer daño Todo se puede dar Todo se puede dar Esas son informaciones Que se manejan Pero que yo no Quiero hacer pública Ahí está la importancia De una investigación Seria Y profunda De los casos Que se presentan Sobre todo impacias Tenemos la primera llamada A los buenos días Buen día Buenos días Adelante Muy buenos días ¿Cómo están todos? Muy bien Adelante Buenos días No tengo retorno Se cortó la llamada Puede volver a llamar El amigo televidente Si le parece Entonces Hay que sacar Las correspondientes Enseñanzas Que tiene este tema Es muy difícil Que en ninguna parte Del país La Procuraduría Que se encarga De la persecución De este tipo De acciones Se mueva Con la diligencia Con la que lo hizo aquí Aparentemente Había una intención Los sectores Aquí de San Francisco De Macuría Hablan de donde Salió esa intención Hay que tratar De tener un poquito Más de cautela Con relación A estos asuntos Cuando involucran A la gente Mire como Una carrera Se pierde Por algo Que hasta donde Llegaron las investigaciones Y hasta donde Pudo demostrarse Ayer En la audiencia De medidas de cohesión No existió Un hombre Fue forzado A Abandonar Su vida Profesional La que consiguió Con tanto esfuerzo Por lo menos De servidor Del ministerio público Se vio privado De su libertad Puesto hasta La sociedad Como Un agresor Porque el problema De los feminicidios Al igual que Como acontecía antes Yo creo que Tú lo recuerdas Si a ti te hacen Una acusación De droga Te suelten o no Ya te acusaron De droga Y la sociedad Te va a estigmatizar Como que tú Tienes vinculación Con la droga Entonces cuando a ti Te hacen una Imputación Acusación O alegación Vinculada con Agresión Contra la mujer Es un estigma Que te están creando Como quiera que se te están Pegando un sello Aunque te dejen suelto Entonces yo pienso Entonces yo pienso que En función de eso Esa acripación Que hay en la sociedad Y esa Manera irresponsable También con que La prensa muchas veces Maneja la información Y trata el tema Sin tener el conocimiento Adecuado Y de la preparación Suficiente Para enfocar estos temas Producen este tipo De situaciones Que no son De ningún agrado Y que produjeron Esta desgracia En la que hoy se encuentra O por la que pasó El magistrado Vaca Fernández Enhorabuena para él Que recupera su libertad Para su compañera de vida Ojalá que puedan reconciliarse Seguir con su vida Y comenzar de nuevo Así es Muchas gracias Sócrates Y esto de impartir justicia Hay que ser bien imparcial Vamos a escuchar Un mensaje navideño Que nos tiene Nicolás Hidalgo Escuchamos ese tema De navidad Me falta navidad Con Telenor Y vuelvo y lo digo Hasta que no me pongan Navidad con Telenor No estoy tranquilo Así que lo sepa La producción Hoy nos toca Cosas deportivas Porque ya no hubo Juego en la República Dominicana Tenemos a Tony Aquí sentado con nosotros Como refuerzo De analista Político Buenos días Tony Antes decir que Nuestro conductor Amado José Rosa Se va a integrar En breve Es decir que A ti te toca La parte de deporte Y también De analista político Como dice Sócrates Me gustaría Me gustaría Inclusionar en esa En esa parte Buenos días Tony Lamentablemente Pero Obviamente El deporte No solamente Gira En torno al Béisbol invernal Porque Es el Principal pasatiempo De los dominicanos Pero aquí vamos Con Con el deporte En sentido general Señores Superior del Distrito Nacional Que ya está En Reuniones Y en todo Lo que se Planifica José Ramón Peralta Fue reelecto Como presidente Del comité Organizador Del torneo De baloncesto Superior Del distrito Nacional Para el 2020 Vamos a escuchar Lo que dice aquí El ministro Administrativo De la presidencia En torno A este Torneo De baloncesto Escuchemos Acabamos de concluir La primera reunión De trabajo De Abadina Con los clubes Con relación Al inicio Del próximo Torneo De baloncesto Del distrito Nacional Que iniciará Queremos darle esto A todo el país A toda la fanaticada A todos los barrios A todos los clubes Iniciará El próximo 26 de febrero Y se extenderá Hasta el 13 de mayo Hoy se han escogido Las comisiones de trabajo Hemos determinado La fecha Y estamos trabajando Para hacer un torneo Que sea Superior Del año pasado Donde La asistencia Del público Sea aún mayor Y donde la familia Se pueda integrar También A respaldar Los equipos De los distintos Clubes La próxima semana Se ha acordado Reunirnos Para presentarle Al país Los demás Integrantes Del comité Organizador Esto lo haremos El próximo La fecha De inicio Del torneo De valor Baloncesto El número 44 El 44º Torneo de valor Sexto superior Del distrito Nacional Con los equipos El campeón Del Rafael Varias El subcampeón Mauricio Báez Huellas del siglo Bameso También estará San Lázaro Y obviamente El equipo Calero De Villa Duarte Hablando de Baloncesto También Pero en el De la Vega Están clasificados A la final Ya Ambos equipos Los rebeldes Del Enriquillo Y el equipo Del Dosa El Domingo Sabio Por el equipo Del Dosa Está el Franco Macorizano David Díaz Dirigiendo Otra vez Está en finales Y entonces Terminó derrotando Al Club Parque Hostos Para clasificar A la final Con marcador De 94-89 O sea que En esa semifinal Se enfrentaron Dos macorizanos Richard Ortega Que llevaba Las riendas Del Club Parque Hostos Y Néstor David Díaz Que con ese triunfo Pues Se va A la serie final Ahora A enfrentar al equipo Los rebeldes Del Enriquillo En el torneo De La Vega Que sigue Pues muy interesante Ahí está Greg Foster Uno de los refuerzos Que vino con el equipo De los indios Aquí En este campeonato 2019 Y que fue parte Vital Importante En lo que fue El centro de campeón Del conjunto De San Francisco De Macoriz En el béisbol invernal Dominicano La acción se reanuda A partir de hoy Ahí están los compromisos Para el día de hoy 29 de noviembre Donde el equipo Del escogido Visita a los Tigres Del ISEI En el estadio Quisqueya Juan Marichal A partir de las 7 15 de la noche Ya para las 7 30 de la noche Las estrellas Visitan el Julián Javier Aquí en el En San Francisco De Macoriz A los gigantes Del Cibao Y también a esa misma Hora a las 7 30 Las águilas Ibaeñas Visitan el estadio Francisco Michelli De las romanas De las romanas Para medirse a los Toros del Este Hoy Hoy Y con esto Y con esto doy los buenos días A Francis Rodríguez Y a Carolina Medina Y a Carolina Medina Que se integran al staff Hoy apagaremos estrellas Aquí Hoy Apagaremos estrellas Hoy Me la estoy luciendo Que no está amado aquí Muchísimas Muchísimas gracias Tony por los deportes Buenos días A ustedes Buenos días Julio Francis Buenos días Buenos días Buenos días a todos Hermanos ¿Cómo te sientes? Adiós las gracias Por la luz de este día Que nos ayude a entender Esta cosa Me gusta Me gusta Esa introducción tuya Y paciencia Y paciencia Y tolerancia Tolerancia Así es Si usted quiere tener Una buena salud bucal Póngase en las manos El maestro Amado José Rosa Y pasamos la antorcha Buenos días Muchas gracias Y buenos días Buenos días para todos Sócrates Buenos días Buenos días Buenos días Carolina Buenos días Vamos a escuchar una llamada Te felicitamos con una llamada Buenos días Buenos días Buenos días Adelante 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 ¿Quién está de cumpleaños? Repite que no soy yo El señor Que le cuidó Desde niño ¿Cómo se llama? Mándale una foto Por WhatsApp Para ponértela en la pantalla Mándela por WhatsApp Te la ponemos en pantalla Y le cantamos feliz cumpleaños Lo vamos a esperar Y que lo cumpla feliz también Muchas felicidades De nuestra parte Felicidades por adelantado para ella Mándanela en este momento Que ya vamos a conectar con WhatsApp Y hacer el feedback Con nuestros amigos Y televidentes E iniciamos con Awilda En relación a la pregunta del día Que si está usted de acuerdo Con el voto Automatizado Dice Awilda Si 100% Está de acuerdo Dice Lorena De Pueblo Nuevo Dice la voz del Cibao No Dice Vanessa La voz del Cibao Dijo sí Dijo sí Dijo sí Oye pero Vanessa No Esa es la voz del Cibao Esa es la voz del Cibao Esa es la voz del Cibao Las guardas Dice No Si siendo manual Tienen sus trucos Pues así hay más libertad De Truquear Al oponente En cuanto Eso es credibilidad Quien aspire Joani nos dice Sí Pero creo que se debería Debería de ser Con la huella digital Para evitar Está incluido Está puerto Ya se incluyó Está incluido Sí Está incluido Ya se incluyó Joani de los Santos Nos dice Bueno en realidad El voto automatizado Es bueno Lo que pasa Es el mal uso Que se le ha dado Y el mal manejo De la junta Que no ha sabido Aclarar Sí ¿Quién puede regatear Que la junta misma Se ha ido Restando ella misma Vamos a seguir leyendo Vamos a seguir leyendo Antes de que Francia arranque Continúe Y se vamos Depende porque Sócrates dirige el asunto Y yo solamente Estoy dando opiniones Así si es bueno Diablo Sería bueno Pero no es confiable Sócrates ¿Qué te tomaste? Parece que Sócrates Ares de las Guarnas Dice sí Denis Díaz Pimentel Nos dice Bendiciones No estoy de acuerdo Con el voto automatizado Dice Ibelice Ibelice no Porque hay demasiado Fraude cibernético Claro Fraude manual Los expertos Dicen que no hay Forma De asegurarlo Que no lo haya Dice Yasmín Sí Que es muy Sí Dice Irma De la ensanche Duarte Sí Muy práctico Nos dice El que termina 44-62 Dice Soy Altagracia Y vivo en el barrio Francisco Alberto Camaño Y soy fiel Admiradora del programa Muchísimas gracias Muchas gracias Luis Geraldino No envíe este video De las Guasumas Luis Muchas gracias María María Polanco Robinson María Polanco No aquí tengo Robinson de los Rieles María Polanco Dijo que no Ok Robinson de los Rieles Ahí está Debe estar 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 María Polanco María Polanco Dice sí Vamos a ver Dice Robinson Veras De los Rieles El 78-57 Vamos a felicitar Al niño Que está De fiesta Vamos a ver El cumpleaños Nueve añitos Ram Feliz Ram Feliz Sí Está bien alimentado Felicidades Para Ram Feliz Que Dios les dé Muchos años de vida Muchas bendiciones Para él Y su familia Inteligencia Para poder Recordar Cada día Así es Felicidades Para ti Ok Ya leímos A Luis Geraldino Me lo mandó El video Robinson de los Rieles Nos dijo Que si está De acuerdo Y el 4238 Dice Con la pregunta Del día Si estoy De acuerdo Recuerden La pregunta Está usted De acuerdo Con el voto Automatizado Para que nos Ven en pantalla Dice Jesús Vargas Si Si estoy De acuerdo Dice María del Carmen Tejada Claro Es más rápido Y se ahorra Tiempo Dice José María Espinal Dice Si yo estoy De acuerdo Es mucho más Práctico Y moderno A mí Si me gusta Lo moderno Dice Gismeli No está De acuerdo Te acuerdas Amado Dice que no Estás de acuerdo Se dio bonito El cumpleaños Se dio lo bonito El cumpleaños Claro Que no se acuerda De una cumpleaños Gerard Rodríguez Nos manda Estas felicitaciones Mira Mira quién está ahí Oh Felicidades 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 Yanni Ventura Está de cumpleaños La merenguera La merenguera Si Un abrazo Yanni Gerard le pone un mensaje Aquí dice Siempre te he visto Como mi mami Me cuidaste de este niño No Gerard Espérate Tampoco así Eso es a Yanni Que le está diciendo Pero a Yanni Tampoco no Yanni es una niña No Gerard no Será él ayer A Yanni ¿Quién? Gerard Es un muchachito ¿Qué? Él dice siempre Me cuidaste de este niño Sí Dice que Yanni Lo cagaba ahí Bueno No, no ¿Qué? Eso no es así No te metas en camisa Josebara Deje eso ahí Oye Oye Pero oye lo que él dice Gracias a mi mamá Por haberte elegido a ti Para que me bañaras Me llevaras al colegio ¿Quién es que está Metida en camisa Josebara? A pasear A pasear Y darme de comer Ustedes no saben El secreto De la gente chiquita Felicidades Felicidades A mi segunda madre La mató Muchas felicidades Para ella Dios la bendiga Continuamos Es que están subiendo Entonces por eso Que me pierdo Francisco Dice Sí, estoy de acuerdo Claro Dice Rafael Díaz Hoy Gracias a Dios Estaremos entregando El respaldo Pero eso no es R&P No es R&P R&P Sí Amado No, no Oye, yo no le pongo Un hombre Empezó Empezó Exacto No, no, no Vamos a desea Mucho éxito Carina Polanco Dice Buenos días Sí estoy de acuerdo Con el voto automatizado Por la rapidez No hay que esperar Dos días Para los resultados Continuamos Con Ajá Ahora España Y Colombia Tienen millones De personas Y es a mano Y en Japón Y en Japón Estoy de acuerdo Con el voto automatizado Y en Alemania Y conteo manual 100% Feliz día y bendiciones Dice Ramón Flores Y el 0673 Dice Buenos días No estoy de acuerdo Omar Burgos Dice Omar Burgos El voto automatizado Tanto que se ha hablado De fraude electoral Y todavía no ha sido Impugnada A ninguna mesa A nivel nacional El voto automatizado Es ágil Eficiente El fraude Está fuera De los recintos Ay Dios mío Y Maritza De los Aguayos Nos dice que sí Está de acuerdo Recuerde la pregunta Del día ¿Está usted de acuerdo Con el voto Automatizado? Y quiero decirle Que estar de acuerdo No con el voto Automatizado No quiere decir Que sea anticuado Que sea antiguo No, no, para nada Van a mover a tintar El dedo Dijeron la gente Sí, sí, sí Y van a contar 100% Las mesas Y queremos decirle a ustedes A los que recién se incorporan De que el récord Que ustedes vieron En participación Con relación a la pregunta Lo implantamos Fulvio y yo Corresponde a ustedes Entonces romperlo Fulvio y yo Con nuestro encanto Seguimos No, no, no Sigan ustedes No hay problema Yo no tengo interés No estoy nada Y recordarle Que hoy es viernes Hoy se baila Hoy se canta Hoy se baila Vámonos a una pausa ¿Qué te parece? Vamos a la pausa Y cuando regresemos Hay más contenido Del programa de mañana Mis amigos No se vayan Estamos de vuelta Mis amigos En su programa De mañana Esto es de mañana Buenos días Gracias a ustedes Que se suman A nuestro programa La pregunta del día ¿Está usted de acuerdo Con el voto automatizado? Llámenos O bueno Mándenos Un mensaje De whatsapp Al teléfono Que está ahí Interesante Que llamen aquí Llámenos Vamos a mandar cámaras Para la calle Para ver cómo están Los brafraides Y las cosas ¿Dónde están las rebajas? ¿Dónde están las cosas? Vamos a esperar La hora más o menos Exacto El diputado José La Luz ¿Por qué ustedes creen Que emitió un juicio De esta naturaleza? Dice José La Luz Fócame aquí Dame el favor Aquí En el país Dice José La Luz Están creando Todas las condiciones Para el surgimiento De una dictadura José La Luz De obispos Que no estaban invitados Ni estaban siendo esperados Prácticamente Así se actúa Ya se escucha la música Sócrate Ahí está la música La música de las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Muy buenos días Voy a majar Coquín De mañana De mañana Estamos en el aire Estamos en el aire Estamos en el aire Es demasiado cruel Buenos días doctor Buenos días Vladimir ¿Cómo estás? Buenos días doctor Buenos días Vladimir ¿Cómo estás? Le estoy dando de a dos saludos Porque como es Black Friday ¿No está bien ahí? Sí Sí Buenos días Sócrates Vladimir ¿Cómo se llama eso Que tú estás usando? Buenos días Sócrates Vladimir ¿Cómo se llama eso Que tú estás usando? El suelo Sócrates Mira Sócrates Tú vas a tener problemas Lo que pasa en Salcedo Se queda en San Francisco Hermano aquí presente Adiós las gracias Qué bueno Y Carolina Me faltó uno Buenos días Buenos días Sí Buenos días Buenos días Vladimir Buenos días Julio Hola Julio Mi hermano Te recuerdo que hoy Son dos canciones Navideñas las dos Venga con esos clavos viejos Ahí Bueno pues El día Ah bueno De todas formas viene Yo iba a decir Telenor Son dos Para final de Pero verdad Que de todas formas viene El número 13 Ah bueno Pues ahí va Así mismo es No te haya chantaje De Shakira Cuando termine ¿Cómo? Ah pero amable Eso es lo que quieren ¿Cómo estás hermano? Voy a ir directamente A las noticias Mejor dicho Miren Luis Lacalle Pou Pone fin a 15 años De gobiernos de izquierda En Uruguay Luis Lacalle Pou Un ex senador De 46 años Del centrovergista Partido Nacional Será el próximo presidente De Uruguay Tras 15 años De hegemonía De la izquierda En el país Luego Que su contrincante Daniel Martínez Del oficialista Frente Amplio Lo reconociera Ayer Como ganador De las presidenciales En ese país Veamos Ahí está Miren Estados Unidos Reanudó Las negociaciones Con los talibanes Anunció Donald Trump En Afganistán En una visita Que hiciera por allá Vamos a escuchar Entonces A Donald Trump Adelante Bueno Ahí está Donald Trump Violencia Y represión Dejan jornadas Sangrientas Con decenas De muertos En Irak Y la vivió Este pasado jueves Una de las jornadas Más sangrientas En dos meses De protestas Contra el poder Con la muerte De más de Tres decenas De manifestantes Principalmente En el sur Donde los manifestantes Prendieron fuego A edificios públicos Adelante En el ámbito nacional El Pleno de la Junta Central Aprueba el voto Automatizado Con conteo manual Tras una serie De críticas Y denuncia De fraude Por parte Del expresidente Leonel Fernández Y su corriente Contra los equipos Del sistema De voto Automatizado El Pleno De la Junta Central Encabezado por Julio César Castaño Aprobó En su sección Extraordinaria O ordinaria El protocolo Para conteo manual Y voto automatizado Veamos Nos vamos En 17 municipios Con voto automatizado Conteo manual Y transmisión De los resultados Después que el conteo manual Y difusión De los resultados En cada municipio Después que todos Los colegios Terminen Hemos optado Por estos municipios En particular Porque tiene La característica De que para la aplicación Del voto preferencial Tienen más De 13 regidores Cada uno En los cabildos Lo cual hace difícil Que se implementen Bueno señores A presa en hombre Asesinó a su madre En La Vega Así que vamos A ver esta Lamentable información Adelante Hace un tiempito Estuvo interno En Santiago Donde allá También Él mató A otro interno Allá En Santiago Lo trajeron Para acá Lo tenían bajo Sí Lo tenían bajo Tratamiento Y desgraciadamente Anoche Cogió una mansa De pilón Y le dio golpes A la madre Y la mató Él la apuñaló Y aparte de eso Le dio Con una mano De pilón En la cabeza Primero le dio Varias puñaladas Sí Y luego Entonces le dio Con una mano De pilón En la cabeza Y la dejó tirada Una tragedia fatal Lo único Bueno Esto no está bien Esto no está bien Lo que le hice A su madre Ahí está lamentable Al parecer El muchacho Es un enajenado Mental Y miren las consecuencias En el ámbito Local Regional Piden justicia Que se haga justicia Contra hombres Que mató otro Aquí en San Francisco Escuchemos los parientes De Mario Tejada Obsciso Adelante ¿Qué es lo que le sucedió Papá? No, a mí No, a un primo ¿Qué le sucedió? Por lo menos Lo aceptaron Eso fue el año pasado En fecha 19 En los chiripos Él tomando Y bueno No sé cuál fue El problema Que tuvieron Se encontraron Y En la porfía Lo mataron Al primo ¿Qué tiempo Hace ya del hecho? Bueno Ahora El 19 Cumplió un año Ahora el 19 De noviembre No ha pasado nada Anda como Pedro Por su casa El matador Entonces ¿Cómo se llama El matador? Tomás Padilla Paulino ¿Qué le piden Ustedes a las autoridades? Justicia Yo quiero justicia Porque yo soy la mamá De él Y eso era todo Y él trabajaba con alguien Y él me ayudaba a mí Yo quiero justicia Para él Señores Miren Apresan Abogado Dentro del Palacio De Justicia Luego de que se registró Un incidente Por allá Así que vemos Las imágenes De lo ocurrido Dentro del Palacio Donde el abogado Junior Almanzar Fue apresado Por agentes policiales Porque supuestamente Este le faltó El respeto A una jueza Así que ahí está El momento Cuando esto ocurre Escuchemos ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, nada más Pero 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 No tiene que empujar No tiene que empujar Hace rato Que te dijeron Que lo hará Tranquilo No quisiste Licenciado ¿Cuál es la situación? Cuéntanos Está bien Mira cómo es ¿Por qué está detenido? Mira cómo es ¿Qué es lo que pasa? Pregúntele Que está atrás Que me lleve empujado Pero ¿Por qué lo mandan a...? ¿Por qué lo mandan a presente? Jamás Jamás Señores El colegio de abogados En esta ciudad Acusa al ministerio público De maltratar Al ex procurador Fiscal Abjunto Huáscar Fernández Lo acusa ¿Verdad? De violencia de género Así que vamos a ver Esta información Adelante El colegio de abogados Como siempre Ha fijado una posición Con relación a la defensa De nuestros agremiados Hemos defendido A jueces Abogados Y hoy nos toca Defender A un procurador De la corte de apelación De San Francisco de Macoría Con relación A un supuesto delito De violencia de género Nosotros Como colegio Como abogados Como personas Condenamos toda acción En contra de la mujer Pero en este caso A este procurador Se le está atribuyendo Un delito Que no fue No fue llevado O sea No se dio ningún delito Sino Que como todas las parejas En un o otro momento De disgusto Discuten Pero hoy Se quiere llevar A este procurador Como Una oveja Al matadero Entonces nosotros Como colegio de abogados Mantenemos Otra posición Constante Nosotros tenemos Una lucha constante En contra del Militario Público Por esas acciones Si lo hacen Con su persona Imagínense Con una persona Normal Señores miren Anuncian Visita de Gonzalo Castillo Para este fin de semana Aquí en San Francisco De Macorís Veamos El motivo De este encuentro Es con la finalidad De anunciarle A toda la provincia De Duarte Que el próximo sábado Estará con nosotros Acá El compañero Gonzalo Castillo Candidato presidencial Y próximo presidente De la República Dominicana Por el partido De la Liberación Dominicana El compañero Gonzalo Castillo Estará arribando A los municipios En horas de la mañana A las 9 de la mañana Estará arrancando Por el lado de Arenosa Vendrá en recogido Por cada uno De los diferentes municipios Este recogido Es En respaldo A las candidaturas De nuestros Diferentes municipios A las alcaldías Y sobre todo En horas de la tarde Estará aquí Acompañándonos Respaldando A la compañera Próximo Alcalesa La provincia De San Francisco De San Francisco De Macorix La compañera Miledis Núñez Y su Vicealcalde El señor Jorge Peña Bueno señores Ahí están Las declaraciones Verdad Así que Este fin de semana Estará Gonzalo En San Francisco De Macorix Miren Presentan Fotografía De hombre Supuestamente Estafa Ofreciendo Pintar Casas Así que Mirenlo ahí La denuncia Responde al nombre La señora María Hernández Quien asegura Que fue estafada Con la cifra De 7 mil pesos Por un hombre Del cual Muestra imágenes Quien según La afectada Le ofreció Pintarle su residencia Al darle El dinero Acordado Y este salió A comprarla A comprar la pintura Pero no regresó Le robó el dinero Veamos Mira Este señor Fue a mi casa Diciendo que Él pintaba Con un catálogo Pues Nos dijo Que nos pintaba La casa Por 7 mil pesos Nosotros Le creímos Porque ella Es un señor mayor Y nosotros Y él dijo Que la pintura Era acrílica Pero siendo mentira Es un estafado Es un ladrón Y yo no quiero Que como me Como él me estafó A mí Estafó a la demás Persona Estafó a una señora De allá De allá De las Cuaranas Y esta foto La tomamos De una ferretería Que se llama Picasso Donde fue a comprar El cemento Y fue a comprar Una espátula Para Para poder Involucrar No más Entonces Si te dice Que el señor Se hace pasar Otro pintor Y estafa Y estafa A la persona Entonces Yo quiero Por eso Denunciarlo Para que no siga Cometiendo Más Atropello Están las declaraciones De esta señora Ya ustedes ven Caramba Fue estafada Que pena Que terrible Esta situación Cuanto Pantelera Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Me pusieron a navidad Con Telenor Estoy loco Por romper Coquito Claro Aprovechamos Para saludar Ayer ya Que se Llega a nuestro panel Se integra A nuestro panel Buenos días Sí Buenos días A todo el equipo Y a la gente Que nos ve A través de Telenor Canal 10 Y de Telenor Punto com Sí Ando con mi tichel Del movimiento juvenil Leocadio Molina Eso fue un movimiento Que existió En la comunidad Del Aguacate En San Francisco De Macorís Un grupo De jóvenes Que revolucionó Algunas señales De juventud Pero Mira lo grande Que es Este asunto Víctor Víctor Rojas Todavía Secretario De la juventud Del PRD Tiene este sentido No Pero nosotros Tuvimos Nosotros A diferencia Creamos El liderazgo Allá en la comunidad Incluso Oiga una de las reglas Que se impusieron En ese movimiento Era que nadie Podía presidir Ese grupo Por más de un año Estaba totalmente Prohibida la reelección Totalmente Prohibida Porque eso Porque eso Eso promovía Pero salen buenos Los sotecitos Son buenos Un homenaje Un homenaje A esos muchachos Ahora Aparece de tu hijo Ahora Cuántas cosas Bueno Señores Vamos a escuchar Hay que entenderlo Eso es que están Se ponen nerviosos De que yo llego aquí Y me quieren De una vez Vamos a escuchar A Francis Rodríguez Con sus temas del día Francis Bueno Buenos días Andan combinados Andan combinados Muchas gracias Amado Escuchando los muchachos En su conversación Mientras yo Trato de desarrollar El mío Solamente Me resta Decirle a la gente Que sea comedida Con el tema De Black Friday Porque Me sentí que hay unos zapatos Por ahí baratísimos De todas maneras Aunque se ve interesante Las ofertas Hay que ser comedido Y saber que Hay que pagar Sobre todo Los que usan La tarjeta de crédito Sobre todo No se olviden Hay gente que coge El cuarto prestado Miren Un tema que Ha dejado De tener Incidencia Pero Está latente Producto De lo que Ha sido Nuestra atención Principal Respecto A las decisiones Que debía De tomar La junta Hoy también Se prevé Que el Tribunal Constitucional Finalmente Pueda conocer El recurso Que daría Paso A la estabilidad Diría yo Constitucional Del referente Ya lo tomó Un tribunal En El Superior electoral Y En su Condición De tribunal En En Lo que llamamos En la evaluación Constitucional Desconcentrada Que lo lleva Entonces A definir Que Leónel Fernández No le limitaba Nada Para Ser Candidato Pero eso Ya Será el Constitucional O ya En su Posición Firme Concentrada Y donde Será vinculante Y definitivamente Establecerá Una jurisprudencia Definitiva El tema Es Que Haití A raíz De los De las Manifestaciones Masivas Y que Apenas Nos llegan Ciertos Reflejos De información De la cantidad De muertos Que tiene Haití Y las Diferencias Políticas Y la ausencia De un Liderato Que pueda Dirigir Haití No obstante A eso El presidente Moïse Todavía pide Ir a diálogo Mientras tanto Nosotros En República Dominicana Estamos Distraídos Con nuestros Temas Políticos Internos Y Haití Como vecino Como nación Que ha perdido Prácticamente La totalidad De su Riqueza Y suelo ¿Quién te hizo Tan generoso? Las enseñanzas De Lourdes O de Tato Porque la verdad Que tú eres generoso Un país Dice él Bueno Es verdad Te doy un dato Refiriéndose a Haití Es verdad No existe Le voy a dar un dato Un grupo de gente Le voy a dar un dato De acuerdo A la Organización Mundial De las Naciones Unidas En Haití En Haití Oye lo que está pasando En Haití Actualmente 4.700.000 Haitianos Apenas Están comiendo Una vez al día Que vengan todos Para acá Entonces Esa generosidad De Yardyán Que vengan todos Para acá Tiene que estar Avalada Primero por el Pueblo Dominicano Y en el sentido De la carga Que significa A la fecha La solidaridad Que ha tenido El pueblo dominicano Con el vecino Territorio de Haití Es verdad Te gustó Te gustó Amado Sí Hemos sido Perfecto ¿Por qué? Porque por primera vez Escuchamos a un norteamericano Dar Puntos De partida Y solicitará A las naciones Más comprometidas Con Haití Primero porque La devastaron En su origen Y desde entonces Han vivido De la riqueza De Haití Sin retribución Alguna Y han dejado Haití A su suerte Solo con República Dominicana Y es la declaración De la embajadora Que Pide la solidaridad Internacional Para buscar Una salida A Haití Y usted sabe Qué significa eso Quizás sea Uno de los Enunciados Más importante Para la salud Económica Social Y de todo lo que usted Quiera agregarle De la República Dominicana Porque solos No podíamos No tendríamos Capacidad Más allá De la que Tolerantemente Hemos tenido Para soportar Hasta la sustitución De normas Del 80-20 Por 20-80 Y eso me refiero A que la constitución Y la norma Laboral Dominicana Establece Que en el territorio De la República Dominicana El derecho Al trabajo Que aparece En la constitución Se va A garantizar En todo el orden Para que el dominicano Tenga derecho A su libre desarrollo A trabajar Por sí Y por su familia Que es lo mismo Que trabajar Por su patria Como así lo dijera Juan Pablo Duarte En uno de sus Mensajes A la nación dominicana En aquel momento Y que hoy Ya no tiene vigencia Eso Y que hoy Bueno Lo dijo Juan Pablo Duarte Digo hombre Ya lo hemos Lo dijo por una sociedad Hace 200 años Y lo Tú no te puedes Paralizar en el tiempo Es cierto Porque nosotros Hemos abandonado Y él tiene razón Porque los dominicanos Hemos abandonado Que haya Países Que tengan la culpa De lo que pasa en Haití Lo que pasa en Haití Lo tienen la culpa Los haitianos Obviamente 40 años de dictadura 30 años de dictadura Saqueos Robos Por esta institucionalidad Eso no se lo llevó nadie A ellos Es culpa de ellos Igual que lo que pasa Aquí en República Dominicana Es culpa de nosotros Duramos 20 años Con partidos de izquierda Dicimos que el imperialismo Que el imperialismo Lo de aquí Nosotros somos el fruto De nuestras acciones internas En República Dominicana Ese relajo Que hemos tenido Y eso mismo Está pasando en Haití Que han sido Incapaces De autogobernarse La vaina De estar buscando gente Y de estar buscando ayuda Son ellos Los que se han metido En el hoyo Donde se encuentran Entonces Andar buscando Pidiendo Y buscando ayuda Y buscando vaina Son ellos Si no se educan De la manera Que tienen que educarse Si no tenemos Conciencia De lo que significa Ser un demócrata De lo que significa Ser democracia No hay manera De que el mundo entero Se lo eche arriba Y hagan algo Con esa vaina Y lo hagan Sí, Sócrates Sí, Sócrates Pero viendo la historia Entonces ¿Viendo la qué? La historia Entonces Con esa realidad Cuando ellos se libraron En 1804 Que terminó la colonización Ellos estaban En muchas mejores condiciones Que nosotros Era la parte rica No hay ningún país Que lo haya intervenido A ellos Y mira donde están ellos ahora Y ellos incluso Intervinieron Bueno, intervinieron a nosotros Entonces Culpa de ellos Entonces En ese relato Y tomando en cuenta La ausencia De políticas reales Frente a Haití Como país Que le afecta Una carga Una carga Que todavía no conocemos La El daño Que se nos causa Como nación Para poder desarrollar Políticas internas Que vayan en beneficio De los dominicanos Hoy día Tenemos que hacer Planificación Prácticamente Con dos naciones Y los dominicanos No obstante Consciente de esto No hemos olvidado De esa situación Que puede desatarse Hacia la frontera Y cruce directo Hacia República Dominicana Pues hoy Estamos sufriendo Que en el 2017 Un informe De la ¿Eh? Tenemos una llamada Tenemos una llamada Buenos días Ojalá que sea para el tema Ojalá que sea para el informe A los buenos A los buenos Si no para saludarlo A todos estos humildes Comunicadores De la ciudad De San Francisco de Marcos Y aquí de La Vega Ah de La Vega Que bueno Gracias Todos los días Yo miro el programa Gracias Todos los días Muchas gracias Un poco indignado de ayer Cuando vi que un Y Carlos sacaban Como compresión También lo que le hicieron Al procurador De la corte De ahí Yo nunca he estado De acuerdo Con la cosa mala A las mujeres Pero ya se está viendo Que cualquier vecino Llama a un sitio Porque una pareja Tenga un inconveniente Y tengan que sacar A una persona Que lo que hace Es un servicio Así de esa forma Estaba un poco indignado Seguir Y estaba esperando la hora Para llamarlo a ustedes Muy bien Que ustedes me entienden Sí Sí Me entiendan A ustedes siempre Les doy seguimiento Y felicito a esa bella Y hermosa joven Que está con ustedes Porque es la princesa Así es Buenos días La mejor adquisición Que ha tenido este programa En toda su historia Muchas gracias Muchísimas gracias Desde La Vega No me va a provocar No me va a provocar Con vuelo todo No, sí, sí, sí Muchas gracias Ciudad culta y olímpica En La Vega Gracias al amigo Gracias al amigo Te quedaste en el informe Sí Y ese informe Reciente Nos coloca entonces Después que habíamos recibido De la OMS El premio de erradicación De la malaria En República Dominicana Pues resulta que Búsquenlo Hay un informe De una periodista Dominicana Que La malaria Enfermedad Esta que se suponía Erradicada En República Dominicana Hoy tiene 900 casos Registrados Y en el informe Que hace esta joven Esta periodista Solo en los tres brazos En un radio De 400 casas Hay 400 casos Predominantemente ¿Eh? No me querés Recibelo ahí En Predominantemente De familias haitianas Ilegales En la República Dominicana La migración La inmigración La entrada De inmigrantes De forma irregular Deja No Visibilizado El problema Y que hoy Lo tenemos que cargar Como un problema De salud En la República Dominicana Por no poner Los correctivos En frontera Pero es lo que Decía Fulvio El reporte Que hay De que Alrededor De 400 De 4 millones 500 mil Haitianos Come Pero come Cada dos días 4 millones 700 mil Más de 4 millones Y medio Eso para mí Resulta Una presión Directa Que genera Ese problema En Haití Hacia República Dominicana Y que no Y que no Lo estamos Observando Y muchos Y muchos Desvían el tema Calificándonos De xenofóbicos Y racistas Y no Entendiendo Que la República Dominicana Dentro de su Política Debe de ejercerla Como un estado No como una Colonia Y esa es nuestra Preocupación Pero hay xenófobos Aquí Racistas Bueno Pero muchos Hay muchos Pero como yo no me pongo Esa camisa Tú sabes cuál es el gran problema Del dominicano Que nosotros hemos creado Nuestra sociología Sobre la base De que la carga Se arregle en el camino Obvio Y eso es una vaina Que nos sigue A todo el resto De nuestra vida Señores Lo llevamos en la sangre Pongamos atención a Haití Y esperamos que las autoridades No pierdan Porque nos estamos distrayendo En los temas políticos Que son tan importantes Pero el tema De la seguridad Nacional Alimenticia De social De todo Y de salud Ahora Con el tema De la malaria Que ayer Carolina traía De que la Bueno No era Carolina Era el tema del día Del programa ayer De que Se estaba manipulando Hasta la información Del dengue Y yo decía Que en la medida Que el pueblo No tiene Información Le va a recibir Desprevenido Mira Un dato Francis Que no lo Diste Me imagino Lo manejas De la cantidad De militares Que han sido Ah Muertos No Que han sido Desplazados Hacia la zona Fronteriza Casi 10 mil Están allá Eso es una condición Natural Y la vida Está primero Yo estoy de acuerdo Con que si ellos Que pueda pasar Que se esté muriendo De hambre en Haití Pueda pasar para acá Buscando vida ¿Cómo vamos nosotros Vamos nosotros a resolver Ese gran problema Buscamos la vuelta Buscamos la vuelta La carga Se abre en el camino Lo mismo que los mexicanos Igual que Ya sabemos que Este va a ser un hogar De acogida Se lo vamos a mandar A usted A usted 15 o 20 No se mueran de hambre Los haitianos Vamos a ver lo que dice Nuestro Iniciamos con Gismeli Gismeli Que está muy activa Aquí la chica Que estuvo de cumpleaños Ayer Bueno Y nosotros Nos llegamos muchísimo A este tipo Llora A Puerto Rico Oye Están sujetos A las reglas de allá Y saben que van Ilegalmente La historia de la humanidad Está llena de migración Por más que le podamos Buscar la vuelta Hasta la gente Vamos a jugar Hay que establecer condiciones Hay que establecer condiciones Vamos Carolina Eso no es un derecho Vamos a abrir el Guasap Es el derecho de ellos Vamos a ver el Guasap No tenemos Bajamos Bajamos con Gismeli Gismeli Happy Thanksgiving Vamos a abrir la foto Abra la foto Abra la foto Para ver que fue lo que comieron Aquí en Dominicana Está Skiving Acá En los Estados Unidos El día de acción de gracia Es para comer Pero miren Mira lo hipócrita que somos Eso es porque Es de una cultura estadounidense Si fuera una cultura haitiana Tuvieran Coño Mandando fuego Por las redes Tirando por el suelo ¿Cuántos inmigrantes tú tienes dominicanos en Estados Unidos? ¿A dónde? ¿Cuántos inmigrantes dominicanos tú tienes en Estados Unidos? Vamos a buscar esos cálculos No ha sido millones ¿Y cuántos tú tienes en Haití? No, no, no ¿Y cuántos tú tienes en Haití? ¿Cuántos tú tienes en Haití? Dominicanos ¿Cuántos tú tienes? Hay dominicanos Pero Algunos Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Lo podemos llamar Algunos Algunos ¿Cuántos hay? Lo que te está diciendo Pulvió la lógica de tu pensamiento Ajá No es lo mismo La inmigración dominicana en Estados Unidos Que la inmigración dominicana en Haití Pero Yo no estoy hablando Por eso lo del Tanguy Yo lo que estoy diciendo Es que si fueran haitianas Por ejemplo Un ritual o algo Tuvieran mojado de fuego a eso Porque hay dos hombres dominicanos en Haití No No Por la cuestión del racismo Porque son negros Porque son pobres No, no, no No, no No, no Así no es Así no es Te voy a mandar A tu WhatsApp De lo que tú no tienes costumbre Tú no puedes profesar Olvídate Te voy a enviar A mí no me exija Que yo haga gaga Cuando yo no sé qué es eso Igual Igual Entonces Cada quien Oye Incluso en inglés Thanksgiving No, no Ten cuidado No es igual Vamos a continuar Es que somos una sociedad hipócrita Sí, Carolina Tony Sierra Default El profesor Vamos a ver Amado Escucha eso Amado Me dicen que ese gorrito Se lo envió el penco Amado Ay ¿Cómo, Amado? Lo dijeron Lo dijeron ya Lincoln Contreras De Arenoso Nos dicen Con lo del voto automatizado A mí me da igual ¿Por qué? Muy sencillo Se usa la boleta Y el voto automatizado Se elegirán a los mismos Ladrones y corruptos Que han acabado con el país En fin A mí me da igual El método que se utiliza Qué mensajazo ese Ay, Dios mío No, Lincoln Lincoln Así no Qué mensajazo ese ¿Quién es que lo elige a los corruptos? Bájale algo Es que reciba Lo que cuentan No, el pueblo Continuamos con una información Continuamos Ya leímos el de Lincoln Vamos a abrir este Para pasar una información Todo el que vota por transnación Subimos a Es una trampa legal La universidad autónoma La foto de arriba Arriba La universidad autónoma De Santo Domingo E invita Al acto de entrega Vamos a bajarle un poquito A la música Porque me siento Que estoy voceando La verdad Sí Ahí Pues no voce Gracias No, porque es que Difícil Muchas gracias Al sonidito Invitan al acto de entrega De certificados La modulación Es un aspecto importante Si a ustedes no les suben La música No terminan nunca Acto de entrega De la entrega De certificados A los participantes Del diplomado En emprendimiento Y desarrollo empresarial Esto es hoy A las 10.30 de la mañana En el aula 3 De posgrado El Ministerio de la Juventud ¿Cuánto proyecto hay? La MESID La UAS Y un equipo De instituciones Todos para allá Y esta imagen Vamos a pasar ¿Sí, Fran? Pierde la objetividad Un profesional De las ciencias jurídicas Que asuma compromisos electorales Fran, si le esta imagen A propósito del viernes negro Quisiera ir a gastar En el Black Friday Pero si no pago La luz Voy a tener Black Sunday Black Sunday Black Sunday Ya va a ser fin de semana oscuro Bueno El consumismo El consumismo Controlarnos Esta otra imagen En relación En relación A lo del Black Friday Mira eso Míralo ahí Lo que yo digo Que te le ponen un precio Antes el producto Costaba 100 Entonces te le ponen Un precio A mí me pasó De que antes Estaba a 200 Y ahora a 100 Y el grupo de gente Cogiendo a comprar Yo fui a una tienda Discúlpame Francis Y la blusa Costaba Daba en oferta Costaba 300 Y fui para el viernes negro Y estaba en 500 O sea Si Le subieron 200 Para el viernes negro O sea Yo vi Una propuesta De pintura De vehículo Por pieza 3.500 Y 2.000 pesos Brillado Y terminado Digo Pero ven acá Y que oferta Y yo la puse Digo Mire amigo Eso es Eso es engañosa Y entonces Hubo otra persona Yo le escribí otras cosas Y dice Coño Pero es verdad Y que maldito oferta Es que te engañan Es que te le ponen oferta Y la gente va ciego La gente no Yo creo que Pro consumidor Que tiene Tenemos más WhatsApp Que tiene la responsabilidad Vamos a seguir con los WhatsApp Bueno vamos a la pausa Vamos a la pausa Seguimos Vamos a seguir con los WhatsApp Pero aquí no hay proconsumidor Si para continuar Cuando ellos quieren Aquí no me De mañana De mañana Para que Carolina Para que Carolina pueda introducir La invitada de honor Que tenemos hoy Vamos a seguir Esa rigidez con el asunto De hacer televisión Como así La televisión Está perfectamente permitido Si pero Estamos pidiéndole permiso Ahora ten Ahora ten Pidiéndole permiso Para él Ten cuenta Ten cuenta Que si tú sigues Creando Esta discusión El vecino Va a llamar El 911 Yo pienso que si Y nos van a ir a trancar Ah ustedes están Como Quiere terribirse Ese tema Hola Lucy Hola Vamos en este momento Hola Lucy Disculpa la Lucy Santos Mercadóloga Docente Viene con nosotros A conversar Sobre mercadeo Sobre consumismo Sobre el viernes negro Vamos a darle La cordial bienvenida Y gracias por estar acá Buenos días Lucy Buenos días Gracias a ustedes Por la invitación De verdad Que un honor Y un placer Compartir esta mesa Con ustedes Y un compromiso Sobre todo Luz Lucy Tradición Consumismo Comercialización Mercadeo Esto es lo que tratan De inducir en las gentes Un día como hoy Tenemos un poco de todo Dependiendo de la perspectiva Que lo mencionemos Si hablamos Desde el punto de vista De nosotros Como dominicanos Es transculturación Hay que entender Que Black Friday Es una costumbre Es estadounidense Y ya los comercios Alrededor del mundo No solamente aquí En Latinoamérica En República Dominicana Sino que en Europa En Asia En todo el mundo Pues Black Friday Es una costumbre Que están adoptando Los comercios Mercadológicamente Conveniente Para aumentar Las ventas Y crear Toda esta fiebre De los descuentos Que algunos Si son reales Y se pueden aprovechar Y otros Como ustedes mencionaban En el segmento anterior Te suben los precios Para que tú Entonces observes La diferencia Entonces te dice Bueno Si está más barato Pero fue que Meses anteriores Te inflaron los precios Y está Al precio anterior Es un precio ficticio Exactamente En ese mismo contexto Crees tú Que se contrapone Al marketing O al mercadeo De la promoción El control De una autoridad Para garantizar De que el comercio Sea justo O coloque Los precios reales De una oferta Lo ideal es eso De hecho En nuestro país Existe Pro consumidor Para regular eso Lo que no es Ajá Existe Sí En Google Dice que sí En Google Dice que sí Pro consumidor De verdad No, no, no Ahí está el partido De nosotros Bueno Volviendo Volviendo al tema Lo ideal es eso El problema no es Que se regulen los precios El problema es La publicidad engañosa Que existe Y que se puede dar Entonces el mismo Cliente El mismo consumidor Puede Buscar diferentes alternativas Para que si no Hay un ente Específico Que vele por mí Pues yo vele Por mi precio también O sea por mi dinero Y es lo que cada quien Debería de hacer Desde el punto de vista Del comercio Porque Lo que sucede Es que Nosotros tenemos La tendencia A satanizarlo todo Eh Yo no veo nada de malo A que una persona Eh Acumule dinero Durante todo el año Para esperar esta fecha Para tratar de comprar algo Claro Yo no veo nada de malo Que si está consumimos Es una etapa De la humanidad Que estamos viviendo Que el eikidismo Quiere venir Con un pensamiento Troglodita A tratar de regir La vida de los seres humanos Los seres humanos Tienen que desempeñarse En libertad Si quieren consumir Que consuman Si pueden consumir Que consuman Eso no tiene nada de malo Si quieren tener tres camellos Si quieren comprar cinco vainas Y tienen dinero Para comprar las que las compran Eso es un problema Yo digo Desde el punto de vista Mercadológico De la tienda De la tienda Del que tiene el capital ¿Cuál es el beneficio Que aporta esto? O sea ¿Es útil para ellos Que si esta fecha ¿Por qué da mal Lo hacen un solo día Si realmente uno sabe Que hay un beneficio En eso? ¿Por qué no lo hacen Más días? ¿Qué pasa con eso? Bueno Desde el punto de vista Del marketing El marketing siempre Va a buscar Crear valor En el cliente En el consumidor Obviamente no crear Valor gratis Sino que ese cambio De un beneficio económico Claro que si Y en estas fechas Obviamente el beneficio Económico es mucho mayor Porque la venta aumenta Eso es lo primero Los volúmenes Ya lo que es Black Friday Está evolucionando Hace unos 10 años Veíamos la gente Amontonada En las tiendas Ya los comercios Están evolucionando En vez de hacer Un solo día De Black Friday Ya vemos que Desde la semana Desde el lunes Están las ofertas Desde la semana anterior Hay uno que se llama Pre-Black Friday Exacto Está el pre El Black Friday Ya no es solamente Ese día Sino que es Toda la semana Y los comercios Que aguanten Está lo que es El Cyber Monday Correcto Que es creado Básicamente para que Después de las compras De Viernes Negro Entonces Para las compras Específicamente por internet Y de artículos tecnológicos Lucy Hay un elemento Que me gustaría Que tratáramos acá Se habla mucho De la transculturación Y de la influencia Que tienen Las grandes potencias En países como nuestro O en América Latina El tema de Viernes Negro Yo lo veo más Como un tema comercial De aprovechar el momento O de aprovechar Este tema Que tiene un impacto Un día específico Y que los comercios Lo aprovechan No así lo veo Como transculturación ¿Qué opinión Te merece esto? Bueno Negocios Yo veo negocios ¿Qué te digo? Si es negocio Es aprovechar Digo transculturación Porque no es nuestro O sea No es una festividad No es un día No es una oportunidad Que salió De República Dominicana Sino Que se originó En los Estados Unidos Específicamente Viernes Negro Viene desde Filadelfia Y es porque inicia Y es porque inicia La temporada De compras navideñas Nosotros en República Dominicana Últimamente Sí hacemos compras navideñas Pero no La cultura No es nuestra cultura Como tal Entonces Se ha mundializado Se ha mundializado Como 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 momento Para la compra O sea El Viernes Negro Ya no es solamente Norteamericano El internet Ha hecho que Todo el mundo Asuma Ese estilo De comercio Se ha mundializado Precisamente Esto es una de las De las Influencias De la globalización Exactamente No solamente Y dije al inicio No solamente Nació en Estados Unidos Pero ya Se ha adoptado En Europa En Asia Y por supuesto En Latinoamérica Y desde el punto de vista Del marketing Es la oportunidad Para cambiar Como Como Parte de sus orígenes Las empresas Que tenían Ventas bajas Que estaban Estaban en números rojos Cambiaron Hacia números negros Y por eso También viene El término De Black Friday Por aumentar Las ventas Lucy No es que sea malo No es que sea malo Es bueno Yo misma A nivel personal En mi familia Hemos aprovechado Las ofertas De Viernes Negro Yo tengo Varias tiendas online Que yo tengo El carrito Ahí Varios Artículos Observando Para monitorear Los precios Lo que sí Es que El consumidor El cliente Exacto Que nos Que nos está Observando A través De la televisión No No debemos De comprar Por impulso Y es Y es lo malo Que nos O meterse en un problema De préstamo Para poder comprar Porque quiero comprar Ahí sí Si usted se planifica No está mal Si usted se planifica No está mal El problema es Que a veces Sí Porque si tú te planificas Que vas a tomar Un dinero prestado Porque tú vas Porque tú necesitas Comprarte Que se yo Una nevera Y tú prefieres Pagar la plaza Por tu situación Económica Pues está bien Pero no que tú Lo haces por impulso Y por si se daña También Déjenme hacer una publicidad Gratuita a Amazon.com Señores Cómprese una Alexa Que están a 20 dólares Eso es una chulería Tú llegas a tu casa Y decís A Alexa Ponme música ¿De verdad? Ay sí Con relación a eso A propósito A propósito Amado De que tú mencionas Un borracho Amigo mío Le dijo a Alexa Búscame una mujer Miren A propósito De que Amado Menciona ahora A Amazon Y esas tiendas De compra y venta Online Realmente En Estados Unidos Si se ponen Estos precios reales Que tú lo puedes palpar Pero normalmente En la República Dominicana Por esa cultura Del tigraje Que hay aquí En este país Normalmente Lo que hacen Que engañan En un gran porcentaje Engañan a la gente Te digo porque Nosotros hicimos En una ocasión Ya nosotros hablábamos Anteriormente de eso aquí De que hicimos Mi esposa y yo Cuando nos íbamos a casar Hicimos primero Como una especie de sondeo Cuatro meses antes Fuimos a toda la tienda De San Francisco A anotar los precios Y después fuimos En Viernes Negro Y era un engaño Lo que había En la mayoría de ellas Mi esposa y yo también Te ponían Oye me da rabia Te ponían Una lavadora Que te costaba Por ejemplo Realmente 12 mil pesos El día del Viernes Negro Te lo ponían Antes 14 mil Ahora 12 mil Y era el mismo precio Supuestamente te le estaban Rebajando 2 mil pesos Pero realmente no Era una publicidad Engañosa Están jugando Con la psiqui ¿Qué hacer con esto ¿Cómo poder aquí En la República Dominicana Identificar este tipo De engaños Si se quiere? Precisamente eso Que hiciste tú y tu esposa Sea monitorear los precios Si usted tiene Y planificarse Vuelvo y repito Si usted tiene pensado Que quiere adquirir Algún artículo Específicamente costoso Una nevera Una estufa Una televisión Entonces comience Desde agosto Septiembre A monitorear los precios Porque si hay lugares Que ponen ofertas buenas Pero hay otros Que hacen lo que tú dices Entonces usted Va monitoreando los precios Va observando Y dice Ah bueno Si la oferta es real Me conviene Entonces lo puede adquirir Lucy Todo este tema De ofertas Y oportunidades Hoy vemos Que vivimos una vida Como dice un autor Líquida Un tanto rápida Como un fluido Cualquiera Y no Una experiencia No termina de concretarse Cuando ya tú Te llevan a otro nivel Eso es gracias al marketing Y si el marcadeo Entonces Afecta directamente La vida Del ciudadano Cuando se practica De forma De metiste filosofía Sociología Y marcadeo Hay que preguntarle A la gente ahora ¿Cómo anda tu vida líquida? No, no, no Tendré una crisis existencial Ahora Es un asunto Mira Simplemente Concreto Si el marketing Entonces Ataca Directamente El sentido De los consumidores No satanicemos El marketing Es lo primero El marketing El marketing No es malo Como tal Lo que pasa es que Hay personas Que lo usan De una forma Y otra Ya yo lo entendí Esa Marketing Lo que busca Es satisfacer necesidades Bien Deseos Deseos Entonces Si no Si ya no Tienes estas Pues es posible Que yo te cree Otras ¿Verdad? Pero al final Lo ideal Es que yo trate De crearle valor A esa persona Que esa persona Adquiera mi producto Y que pueda ser Algo beneficioso Para su vida Así que nosotros No lo venden En el marketing Para nosotros Vendenlo para adelante Usted sabe Yo lo entiendo Puede ser Pero si Tú tienes un radio Y te dan Te crean la necesidad De tener un home theater En tu casa Pero tú lo acabas de hacer Claro Tú nos estás diciendo Que compremos una cuestión Que nosotros realmente Ni siquiera la tenemos en la mente Alexa Para que te suba Y te baje la música Pero Yo apenas llegué Le voy a preguntar Si conoce el mírico Mira Yo apenas llegué así Te digo el lunes Que a veces me aparece Y yo solamente lo veo ¿Qué necesita? Yo no le he pedido nada Eso está bien Pero la diferencia Entre el radio El home theater Es que te crea Un nivel de experiencia Totalmente diferente ¿Verdad? Es diferente Entonces Yo creo que el marketing Sí crea necesidades Sí A veces te vende Cosas que tú No necesitas Pero que te agrada Ahí entra un poco Lo que es el consumismo Pero básicamente El mercadeo Se va adaptando A la evolución Del ser humano Añadiendo lo que es El componente tecnológico Y el confort Pero aquí hay una situación Que quizás pasamos por alto Black Friday Es una oportunidad Para las empresas No solo De hacer negocio Sino De renovar Las existencias Durante todo el año Hay muchísimas cosas Que las grandes empresas No pueden vender Y esa es la oportunidad Que ellos aprovechan Para tratar de venderla Si tú vienes Y dices que va a subir El precio De 12 a 14 Para después venderlo A 12 Tú te estás haciendo Una campaña En contra De la posibilidad Que tú tienes De renovar El inventario Porque de lo que se trata Es La gente Aprecia Y se da cuenta Cuando tiene el precio Verdaderamente Es atractivo Y si tú no cumples Con esas expectativas Si tú no cumples Con esas condiciones No vuelvo No vas a poder renovar Ese inventario Que tiene ahí Y vendiendo A los mismos precios Estándar En Black Friday Por eso yo pienso Que eso no Aunque pueda pasar En algunos establecimientos Tienen que ser De personas Que no tienen El concepto claro De cómo Es que funciona Y cómo se van a deshacer De un grupo De mercancía De ahí Que ya no les sirve Ya no les sirve En el sentido De que no tiene salida Que no se vende fácil Y que tienen que buscar La manera En esta fecha De crear la necesidad Como ella dice De hacerlo atractivo Para que la gente Se lo puedan llevar Y puedan Que realmente Es parte del objetivo Fundamental Desde los inicios Bueno Desde el punto de vista De las empresas Usted tiene que vender O sea Usted tiene que vender Y prometer buenos productos Es lo primero Si tú tienes un inventario Que tiene mucho tiempo Y ese producto Está defectuoso Entonces eso puede afectar Tu imagen como compañía Y puedes perder clientes Correctamente Es lo primero Este Y qué sé yo Básicamente El Black Friday El punto del Black Friday Es Buenos precios Buenos productos Si tú no ofreces Esos descuentos Son buenos precios Ni tienes los buenos productos Entonces eso va a afectar Tu imagen como compañía Entonces Vas a perder clientes A la cota Partiendo de la Son con eso De lo que Sócrate decías Básicamente Lo que se utiliza O lo que se hace En los viernes negros Son promociones Las promociones En las empresas Es lo que busca salir De esas mercancías Que ya No quieren tener en stock No quieren tener en almacén Y por supuesto Tener una Restribución Rápido Rápido Esos son dos aspectos Fundamentales De la promoción Que es básicamente Lo que es viernes negro Y no creo A menos que una persona O un empresario O un comerciante Que tenga muy poco conocimiento Si quiere salir de mercancía Pues haga eso Que tú estás diciendo O sea No es lógicamente posible Tú hacer algo tan loco Sería la palabra Hay de todo En la viña del señor Claro Yo lo comprobé Yo lo comprobé Y los que actúan así Se quedan con su cosa Yo lo comprobé Claro Claro Tienes que llevársela Para su casa Claro Sí me gustaría puntualizarle Tres cosas importantes A nuestros amigos televidentes Muy bien Para comprar en el Black Friday Lo primero es planificarse Lo he dicho como 100 veces aquí Pero sí es importante planificarse Tener su presupuesto De cuánto usted va a gastar Y cuánto usted está dispuesto A salirse del presupuesto Para no alocarse ¿Verdad? Con las deudas Eso es lo primero Lo segundo es comparar Comparar precios En los diferentes lugares Si usted compra online En las diferentes tiendas online Que de hecho Ya todo se está moviendo Hacia mucho más La compra por internet Esa es la tendencia Claro Y lo tercero Compre lo que usted necesita No compre ¿Verdad? Uno siempre tiende a comprar Especialmente nosotros Las chicas ¿Verdad? Eso es parte de nuestra naturaleza Pero trate de enfocarse En comprar lo que usted necesita Porque así se evita El Ah ya lo tengo Lo compré Y después El dolor de cabeza Entonces prográmese Compare Y compre Solo lo que usted necesita Para aprovechar verdaderamente Estas ofertas Una de las De las Cosas importantes Que vi Para el asunto Del Black Friday Que se daba como consejo A los A los posibles consumidores Es Que tomen en consideración La política De devolución De la tienda Donde se va a comprar Muchas veces Vamos y compramos Tenemos el precio Aquí entran muchísimas cosas Que son refurbishes O sea que ya Pasaron por manos Correctamente Entonces Y cosas que pueden ser nuevas Pero es que si tú no tienes Una política de descuento Entonces cuando viene a ver Te lleva para tu casa Un problema Entonces Esas son cosas Que hay que tomar en consideración A la hora de Entrar en esto De la compradera Tits De Sócrates Sí Eso está muy bien Claro Bueno Entonces Finalmente El día de De hoy Es Viernes Negro Es Viernes Negro Y ese día Usted como mercadóloga Al comercio ¿Qué mensaje le envía Para preservar también Que el cliente regrese? Muy bien Bueno Esta es una oportunidad excelente Para usted Obtener nuevos clientes También vender la mercancía Que usted tiene Y por supuesto Darle seguimiento A esas personas No solamente Que te compren una vez Sino brindarle Toda una experiencia Además de unos precios Excelentes Para usted Obtener verdadera rentabilidad Y buenas relaciones Con sus clientes Entonces ¿Qué le digo? Planifiquen también Los comercios Oferten buenos precios Y por supuesto Traten bien al cliente Porque así Es la única forma Que van a asegurar Que ellos regresen A sus establecimientos Señores Tú eres muy telegénica Mira que música Señores Enfócame a Lucio Enfócame a Lucio Santos Enfócame a Lucio Santos Enfócame a Lucio Mira, mira, mira Lucio Ha estado con nosotros Hablándonos del Ojalá que los empresarios También Como tradición Como tradición De consumismo Fue el tema Que desarrolló Lucio Santos Ojalá que los empresarios De ahora en adelante También en la República Comiencen a pagar Por lo menos Un día antes Del viernes negro Para que la gente También pueda aprovechar Los precios A pagar Por ejemplo Hoy estamos a 29 Mañana estamos a 30 Las empresas Pueden pagar Dos días antes Para que la gente Pueda aprovechar Y así Se agiliza el comercio Que eso vuelve Que es un nuevo Ya tú sabes Vamos a dejarlo En el aire Muchachos Allá arriba Señor Bueno Gracias Lucio Oiga Dice Lucio Que hay algunas empresas Que lo han hecho Estatal Que las empresas También entiendan Esa parte Que entiendan Ese juego del comercio Para que la gente Gracias Lucio Por estar con nosotros Agradecidísimos Por sus comentarios E informaciones Y orientaciones Muchas gracias Nosotros nos vamos Señores A ver Lo que dice El whatsapp A ver que dicen Nuestros amables Televidentes Que no han estado Demasiado interactivo Muy bien Nicolás González Desde Patterson New York Nos manda este video De una entrevista Del jarabe Se titula El plan Es callar a todos Es callar a todos Los periodistas Bueno Ya está transmitiendo Por Youtube Marino Zapete 7575 7575 Nos manda esta foto Para la gente Que no lo sabe Telenor Que es una empresa Con otro criterio Pasa regularmente El programa El programa El programa de Marino El programa de Marino Zapete Lo pasa Por el canal 56 Y en verdad Por el canal 56 Diariamente Así que si usted Es el horario No manejo el horario No Pero lo vamos a averiguar Porque si usted Seguido En el 1014 Diferido Ok Si usted es Seguidor de Zapete Siga viendo a Zapete Aquí en el 56 Que Telenor No coge vaina Y por Youtube Por supuesto Continuamos Con el 7575 Favor Felicitar En su 33 Aniversario De unión matrimonial Los esposos Anodia García Y Guancho El agribensor Felicidad Felicidades Tenemos una llamada A los buenos días Buenos días A los buenas Buenas Aló A ese se cayó Seguimos 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 A Willy Buenos días mi gente En el día de hoy Me solidarizo Con mi hermano Huáscar El ex procurador De la corte Pienso que están Intentando realizar Un ejemplo equivocado Con nuestro amigo Ojalá y la verdad Salga a flote Y él pueda continuar Con su vida normal Nos dice El 8893 Dios Que mujer Tan más elegante Me gustaría saber Si Carolina Está soltera Ay Dios Wilson Hernández Desde la terreno Cuántas cosas Una declaración Pero responde Carolina Claro que no No estoy soltera No 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 Seguayó Seguayó Así que Te aconsejo Te aconsejo Que vaya a la playa bonita En un ceilón Te acuerdes con un tabaco Y piense que pudiste ser Le pasó Le pasó como el que Fue a darle declaración A Máterer Y aparece que le invitó Un Dique Un Recontener Si Eso es un show montado Es verdad Ah ok Seguimos Gismeli No no ya se paró Y se paró Bueno Gismeli Solo escribió Carolina Fue la chica Que nos mandó la foto Del día del pavo Ah ok Que estuvimos conversando Sobre eso Seguimos con Máximo Máximo Durán dice Muy buenos días Distinguidos comunicadores Recordemos que Nuestro país Es el lugar Por excelencia Para emigrar Ahora bien Esto es un negocio Los haitianos Nos ven a los dominicanos Como Como los dominicanos A New York Como New York Exacto Ellos ven para acá Y nos ponemos para allá Bueno aquí hay mucha gente Que no se va Así mismo Buenos días Así mismo Yardyán Humanitario Granda Santo ¿Cuánto francés Es que él se va a llevar Para la casa de él? A los 15 15 Junior Almanza De Los Jardines Dice buenos días Recordar que todos tenemos El negro detrás de la oreja Eso no quita Que se tenga que proteger Nuestra frontera La vaina es que el negro No se ve si está detrás de la oreja Y todo extranjero Que esté ilegal Debe ser repatriado A su país Sí Junior Almanza Igual que los dominicanos ilegales Allá en Nueva York También En España Bueno Buenos días Luis Antigua de Caperuza ¿Por qué tanta ignorancia En la mente De Yardyán Veniendo a los haitianos Que hoy vivimos en un fango Sin ley Sin regla Es por culpa de los mismos haitianos Delincuentes que nos gobiernan Mire ese pastor haitiano Que violó a la niña Ah, sí Y el de la vega Y el de la vega Y el de la vega Que ser más que un animal Entonces, Yardyán Dios mío Dios no quiera que te pasa No Sí, yo sé que la gente está preocupada No, no podemos comparar Porque Cometen errores Somos Somos más delincuentes Que los haitianos delincuentes En otro país Y no es verdad Falso de todas Y no es verdad Que el aumento De la delincuentes Está demostrado No, tú no puedes decir Que los dominicanos Somos delincuentes En otro país No, no, no No me saques de contexto No, no, tú lo dijiste Los dominicanos Somos fuera de nuestro país Más delincuentes Que los dominicanos ¿Y qué es lo que está diciendo? Me está diciendo Que lo estoy sacando de contexto No, es lo que está diciendo Es comparando La cantidad de dominicanos Que vienen Aquí Actualmente es Te voy a sugerir Mil y pico Anual Te voy a sugerir Que entonces Utilices el término Que estadísticamente Claro No, no, no Espérate ¿Qué estás hablando Como estadística? El número De delincuentes Ajá Entre dominicanos Y haitianos ¿Superan los dominicanos La delincuencia En Estados Unidos O en otro punto? A lo que me refiero es Que los dominicanos Por ejemplo En Estados Unidos Estadísticamente hablando Hay más delincuentes allá Que haitianos Delincuentes aquí Pero si tú tienes control De eso Y allá sí lo tienes Allí por todo Tiene que ver la cantidad De delincuentes Pero solamente en el 2010 Cuando hubo el terremoto Llegaron aquí 1200 delincuentes De Haití Que todavía no se sabe Pero pocas vinieron Delincuentes No pocas delinquieron aquí Pocas pasaron para acá Pero aquí La delincuencia Ten cuidado Que eso es un camino El pinoso No, es que no lo aguanta Es que no lo aguanta Ahí el cartel dominicano Así que Mira muchachos Pero ya hay haitianos también Y Beliza Pantaleón Pero no puede decir Que todos los dominicanos Son delincuentes Y Beliza Pantaleón Nos dice Buenos días jóvenes Feliz fin de semana Saludos para ti Beliza Nos dice el 0518 Buenos días Yardyán Por favor Nosotros vivimos aquí En USA Pero tenemos un acta De nacimiento Estamos registrados En una base de datos Los haitianos No tienen ni acta De nacimiento Por eso lo vamos a olvidar Lo vamos a echar en el saco De los olvidos No es parte de nosotros Vamos, vamos Por Dios No es parte de nosotros De la condición de ellos aquí Causa Cuando tú empiezas a discutir Este tema Tú nunca vas a encontrar Un versado en el tema Que te reaccione Como ya Pero que yo no sé Estamos de vuelta mis amigos Con ustedes en de mañana Buenos días Si ustedes vieran Lo que pasa aquí Detrás de cámara Ustedes si gozaran Ustedes ven este programa Detrás de cámara Yo le voy a preguntar a Alexa A ver si conoce a Lirico ¿Tú conoces a Lirico? Veme buscando La canción Marianela Ahí de Lirico Esa que tú pides Es la única que ha pegado Es la única Es la única que ha hecho Es la que tiene mejor Vamos al tema de Julio 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 Aprovecha el tema Aprovecha el tema Él anda enrayado Julio Julio Tiene más rayos Encebrado Encebrado Claro Teme ahí Marianela de Lirico En la casa Mira Vamos por ahorita Yo quiero compartir con ustedes Lo que se trabajó En la junta ayer Para poder ilustrar Y entre todos Nos ilustremos Tenemos el documento ¿Verdad? Si Yo quiero que La parte del documento Producción no tenga listo Para el momento Y entre todos Pues ayudar La parte jurídica Principal Primero Que esta reunión Del pleno De la junta Se esperaba Y se creó Muchas expectativas Con ella Por los inconvenientes Que ha habido Con relación A si el voto Automatizado Si el voto Manual Y todo esto Que se ha creado En la parte política Primero Decirle Que la junta De acuerdo a esta resolución Aprobó ayer Lo siguiente Diez mil Eh Producción Producción Tiene listo Ya El La foto De la resolución El documento De la resolución Ahí está Si se podía ampliar Sería mucho mejor Para que los amigos Televidentes Está en movimiento Está en movimiento Producirlo Que tiene el contenido Primero Eh Diez mil Módulos De votación Automatizadas Con conteo Manual Al cien por ciento A nivel Nacional Se eligieron Treinta y una Demarcaciones Que Van a A Llevarse Por votación Automatizada Y con conteo Manual Un cien por ciento Diez mil Módulos Que representan Estos diez mil Módulos Estos diez mil Módulos Representan El sesenta por ciento De los existentes Porque son Dieciséis mil Cuatrocientos Noventa y ocho Los diez mil Representan El sesenta por ciento Que representan También Estas Demarcaciones Representan Sesenta y Sesenta y un Por ciento De los electores ¿Cuáles Demarcaciones Se eligieron Todas las que tienen De trece regidores Hacia arriba Por la complejidad Que esto implica Se incluye San Francisco San Francisco De Macorís El resto Del colegio Que es el Cuarenta por ciento De los De los De los módulos Y el treinta y nueve De los electores Se votará Con el uso De boletas Empresas Ahí se va a votar Con la boleta Se va a contar Con la boleta Y se va a hacer Todo ese show Que se hace Con la boleta Todo lo que se le pidió Antes del seis de octubre Y la junta dijo Que no Ahora lo van a hacer Ahora lo van a hacer Entonces Lo ganamos Estamos ganando En la demarcación De votación Después de la galleta Te sogo Te unto Ah ¿Cómo es Carolina? Sí Te unto Un idioma bueno Quiero que me ponga La parte de más abajo Donde están las demarcaciones Ahí está el distrito nacional Que tiene dos mil doscientos sesenta y dos Colegios electorales Santo Domingo Este Santo Domingo Este Un poquito arriba Y San Francisco de Macorís Con los cuatro distritos Que tiene Va a incluir San Francisco de Macorís Con los cuatro distritos Que tiene Es decir que De Pimentel hacia allá Se va a contar Con la boleta ¿Cuántos colegios electorales Se va a contar con la mano? Aquí con los distritos Hay trescientos setenta y siete Nosotros tenemos Más colegios electorales Que colegios de la clase Pero Yo no sé Ese dato de educación Colegios Colegios Ah, a ver No, no ¿Cuánta escuela hay en la provincia? Yo pienso que sí Porque son trescientos Que están diciendo No, en cada escuela Pueden aparecer Cuatro y cinco colegios Sí Sí No, no Yo estoy hablando de colegios Colegios Yo te podría asegurar Es que hay más bancas Hay más bancas A eso sí te podría asegurar Y creo que hay más colegios electorales Es posible Sí, hay más colegios En un colegio Podían existir Diez colegios electorales Que se determinó también En esa resolución Que la transmisión De los resultados Automatizados Se van a realizar Una vez concluidas Las actuaciones Del colegio electoral Sí, eso es correcto Eso está muy correcto Y también que Las divulgaciones Se van a hacer Una vez comprobado El cierre De las votaciones Y después del conteo Del 100% Y después del conteo Uno de los errores Cometido por la Junta Que sin razón Antes de haberse concluido Las votaciones En cada colegio Empezó a emitir votos La otra parte Es que el horario Va a ser de 7 de la mañana A 5 de la tarde De 7 a 5 Siempre viene Una resolución Para poner una hora más Casi siempre viene Una prórroga También Se permitió El voto Asistido Siempre que tenga La aprobación Del presidente De la mesa O sea que Gonzalo Puede ir con otra gente A votar Sí Sí Es posible Es posible Y también ¿Cómo fue? Pregunto eso Se aprobaron Dos cosas Se aprobaron Dos cosas Huellas dactilares Y el entintado De veros Que vaya Huellas dactilares Y Intintado de dedos Hay otra cosa Que se aprobó Auditoría Con una firma Auditora Se la van a presentar A los partidos Que se llama PEF Guzmán Tapia Esa tiene relaciones Con la presencia De la Unión Interamericana De Organismos Electorales ¿Cuál es el problema Con esta? Que el principal cliente De esta firma auditora Es La C-D-E-E Rubén Bichara Que es el coordinador Que es el coordinador De campaña del PENCO No, ninguna No, porque tú tienes que tener lógica Tú eres un hombre Ninguna va a servir Ahí es que está ¿Y por qué no buscan Una norteamericana? ¿Y por qué el PRM No le propone una? ¿Pero por qué no buscan Una norteamericana Independiente O sueca? La mujer del César No solamente debe ser seria También tiene capacidad Oye, con un sistema De credibilidad Entre comillas ¿Cómo van a buscar La compañía Que el principal cliente Es el que es jefe De campaña? Se te va a hacer difícil Se te va a hacer difícil Que una compañía Consultora No haya hecho negocio Con el Estado Es difícil Eso es falso Eso es falso Aquí nunca Que ni saben que esto existe Exactamente Entonces Hay algunos partidos Hay algunos partidos Que ya han emitido Su respuesta El PRM No la ha emitido Hasta tanto Los organismos del PRM Que hoy están en reunión Van a sacar de ahí Pues una conclusión Y la van a hacer pública Porque esto es sumamente delicado La estabilidad política Está ahí Entredicha Con relación A lo que pase Ahí En febrero Y en mayo La estabilidad política Del país Y si se intenta Jugar Con los resultados Por falta de transparencia Porque lo único Que estamos exigiendo Es transparencia En todos los órdenes Por falta de transparencia Se puede poner Entredicho La estabilidad La estabilidad Social del país Y si hay problema Y si hay problema En esas elecciones Por falta de transparencia Yo digo lo mismo Que dijo Peña Gómez Aquí hay el peligro De que se prende el país Por la cuatro ¿Ven lo que yo decía? Que lo que estás llamando Es al desorden Porque las elecciones Ni siquiera han llegado Lo que estamos llamando Es a la transparencia Y la transparencia Se hace con hechos Con hechos de claridad Desde ahora Ya están pataleando No No estamos llamando Yo utilizaría la misma palabra Estamos llamando Estamos llamando A la transparencia Y eso se hace Paso a paso Día a día Haciendo la cosa Como se deben de hacer Día a día Cuando comenzamos El programa hoy Yo comentaba Que las instituciones Que desempeñan Cargos públicos Le deben A todos sus usuarios Transparencia Y rendición de cuentos Nosotros como ciudadanos Y usuarios de los servicios Que va a apretar La Justicia Central Electoral No sabemos Por qué no se va a realizar Una auditoría completa Si se va a realizar Una auditoría Al 60% De lo que se va a usar ¿Cuál es la razón Para que no se use El 100%? No queda la especulación ¿Por qué queda la especulación? Porque la Junta No es capaz de decir No miren Para hacer una auditoría Completa Se necesita Un mes Dos meses 40 días 30 días 20 días Que lo diga la empresa Que está acostumbrada a eso No la Junta Una información Que debió de hacer Desde el principio Para evitar eso Porque ¿Por qué tiene que hacerse fragmentado? ¿Por qué si hay tiempo Para coger un 60 y un 40 años? Entonces Todas esas son situaciones Que atentan Contra un mejor desenvolvimiento Y contra la credibilidad De la Junta Porque No hay razón Para que una cosa Que se está pidiendo Desde que se comenzó Venga y se haga ahora En un 60% Y en el otro No se puede hacer Tomando en consideración Que es la primera vez Que se van a realizar Elecciones primarias Separadas Y que va a ser complicado El voto ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el caso? Que va a complicar La elección ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo creo? Que todo lo que se está haciendo Son tácticas dilatorias Y el mismo presidente sabía Que si se presentaba A esa empresa Que el principal cliente Es El encargado de campaña Del mismo candidato Oficialista La iban a rechazar ¿Para qué? Para ganar tiempo Y para nunca hacer la auditoría Que eso en el fondo Es lo que quiere Adredes Vamos a la pausa Queremos transparencia Adredes Vivo para pausa Adredes La discusión sí Estamos de vuelta Mis amigos Con ustedes En su programa De mañana Yo voy a esperar El discurso Este es de mañana Desde las 7 Hasta las 10 Mira, Amado Lo que quise decir Antes del corte Sí Es que En definitiva Pareciera que Se están colocando Empresas Cuestión de que Obviamente Los partidos Los rechacen Todas las que han tenido Influencia En alguna institución Del estado Van a ser Objetadas Diría yo Y No nos puede llamar A engaño De que La propia junta Está jugando Su tiempo Con anterioridad Dijo Que se haría Con el consenso De todos Y ahora No tiene el consenso De todos Pero se impuso En democracia Nunca había un consenso Absoluto Ese es su error Ese es el error De él Pero él estableció Como organismo Sí, pero después Él se retractó Lo echó para atrás En democracia No hay No hay Consenso Sí, hay consenso Cuando se habla De consenso Y se logra Por convicción De todos Pero lo hay Porque hay 17 Mira Por ejemplo Entonces lo hay Porque 17 partidos Han estado de acuerdo Con el voto Frente a 6 Que no están de acuerdo Y frente a 4 Que lo condicionan O sea Hay un consenso Lo que no es absoluto Por ejemplo Entonces Porque sabemos Que hay gente Voy a Quiero Quiero En este momento Con Con La anuencia De De director Ejecutivo Aquí Amado Rosa Plantearle Porque En la En la De la Maestría De derecho Constitucional Y otro Que A lo que estoy Suscrito Se está tratando El tema Del abogado Junior Quien se vio Envuelto ayer En un incidente Atropellado De justicia Que fue lo que sucedió Él estaba En una audiencia De tránsito Se estaba conociendo Un incidente Que la magistrada Lo falló En su contra Él Egrimió Sus razones La magistrada Entendió Que él cometió Un delito De audiencia Porque le faltó El respeto Y mandó Que lo trancaron Y que le volvió Una mala palabra No, no, no Tengo No tengo Ese tipo de Va a ser Un poquito Jocoso Le estaba Una audiencia De tránsito Y chocó Con la jueza Exactamente Así Según me informa Le dijo Una mala palabra Cuando salió Sí, eso ya Hizo Especulación Cuando salió La policía Que quizás Lo que yo puedo Cuestionar No se lo llevo De la mejor manera Yo pienso Que Pero la jueza No tiene la culpa Pero tenemos la imagen Ahí No la tenemos Mucha Esa imagen Ahí Para que la coloque La pueden pasar Yo digo Que no de buena manera Porque Primero se afecta Tu imagen profesional Él tiene Pero se resistió Pero ok Se resistió Pero él es un abogado Que está En ejercicio Y ellos Todos los días Yo veo Que están hablando Con él Y le pidieron Que lo acompañara Y él Lo que quería decir Lo que quería decir Es que No se negó Ahí Tengo entendido No El colegio El colegio De abogados Él iba a caminar Y el mayor Se le puso de frente Lo que quiero decir Es que el colegio De abogados Fuimos y nos reunimos Ayer inmediatamente Con la magistrada Pedimos que nos los entregaran Nos los entregaron Comenzamos con él Y el asunto Fue solventado Para que no Pasaran mayores El asunto Está Exacto El asunto Está resuelto El colegio Intervino en eso De la misma manera Que intervino Para apoyar A Guaca Fernández En su situación Y básicamente Eso Solamente fue Un malentendido En la audiencia Ahí le están Aparentemente Pidiendo a él Mira Mira a ver Él va a agarrarlo Y es lo que le dice Que no lo toque No pero están hablando Primero están hablando Con él Si pero el tipo Va Y intenta agarrarlo Que le cuesta Llevarlo Decirle camine Doctor Y lo ve todos los días Exactamente Vamos Tú sabes Mira Lo que pasa Es que Nosotros somos Una sociedad violenta Exacto Y la policía Es un cuerpo Que está hecho Lleva en su gene El asunto De la De la violencia Mira el policía Dominicano No tiene Fíjate que el policía Dominicano No tiene ninguna opción La única opción Que tiene es una pistola Pero esos policías También son muy decentes Mira esa cara Que lleva él Eso es una cara De vergüenza De impotencia Pero si le están pidiendo Un profesional Que lo saca Pero que es lo que tú Dices que le están pidiendo Si a él le están pidiendo Que le acompañe Porque fue Ordenado por la jueza Creo que él no debió Entonces Que se vea Hay una resistencia De parte de él Es lo que yo puedo ver Debemos de estar En los zapatos De Junior Atiende Pero en la forma Que él lo está planteando Él va a ir Lo que pasa es que quieren Llevárselo Se está resistiendo Se resiste cuando vienen Y no le están aceptando Mira, mira, mira Mira, ya, ya Yo repudio Yo repudio En todas sus partes La acción De los policías judiciales Aunque ese es su deber De preservar Pero Junior No representaba Ningún peligro En ese momento Claro que no Y el hecho De que Él Decidiera En qué forma Iba A ser detenido Ciertamente Que pone Entredicho La parte de la autoridad No Podemos Permitir Que sea Violente Porque somos Parte de este sistema Y nos vemos la cara A diario Son abogados Bien Y él Y te voy a decir una cosa No iba a pasar a mayores Como sucedió Sócrates lo está planteando Sí Yo lo que creo es Y se lo he dicho A los propios policías Tienen que tener Astucia Ustedes están trabajando Con un tipo de profesional Que un tanto Conoce derechos Claro Conoce intereses ¿Eh? Y tiene intereses Pero Aló buenas Buenas Buenos días Adelante Mira Habla Pacheco Adelante Pacheco El oficial Que lo manoseó Primero también Es bien violento Él y yo tuvimos Una discusión Un día Al entrar Y el otro jovencito Más flaco De los dos Oye O sea Que esta gente Debe ser educada Para tratar Con todo tipo De personas Entonces Si había una orden De apretamiento Que es lo primero Que yo entiendo Que debía haber Lo que no solamente Porque fue La invocó La jueza La invocó Por favor Acompáñenme A la fiscalía Onde sea Y de seguro Que el colega No iba a poner Ningún tipo de resistencia Esa es la forma Agresiva Con que los militares En este país Están acostumbrados A tratar La población Este es el culto De inflexión Que hay ahí Gracias por tu participación Yo difiero Yo difiero De la posición No estamos Permiso Ya ya Que tú siempre Las cosas malas Quieres apoyarla Hasta la televisión Pero ese es mi derecho A pensar Pero usted se está Empresando Pacheco Espérate Yo tengo el mismo derecho Que tiene usted A pensar en una forma Yo tengo el mismo derecho Vamos a esperar a que termine Pacheco Termino Vamos a esperar a que termine Y tú ¿Tú todo lo malo Quiere defenderlo Ya ya Déjame terminar Yo tengo derecho A opinar Igual pero igual que yo Pero déjame que termine Y luego tú le respondas Porque si tú me quieras Quiero meter la cuchara Pero diga lo que va a decir Pacheco Diga lo que va a decir Que usted no tiene más derecho Que yo Y yo más que usted Diga lo que usted va a decir Déjame concluir No, no, no Eso es comunicación Entonces Yo lo que creo que es Esto Hay que respetar El policía Si tiene la orden Y tiene la autorización No porque lo diga Quien lo diga Eso es lo que dice la ley Hermano Entonces nosotros No podemos Someternos A cada vez Que un superior O un funcionario Quiera hacer Lo que le dé la gana Con que esté ciudadano Bien, bien Esta vaina Hay que acabarlo En este país Cuéntelo amigo Gracias Gracias Yo difiero De la posición De respeto Naturalmente La posición De cada quien La de los compañeros Acá en el set Como también La de Pacheco Ahora bien Lo que se puede observar En esa imagen Según lo mi perspectiva Porque yo no estaba ahí Es que con él Están conversando Con él Ya a raíz De una orden De un juez Que lo ha mandado A poner bajo prisión A él Y quisiera que me lo pongan En el principio Muchachos Con él Están conversando En principio Pero no se justifica Pero déjame terminar La idea Con él Están conversando Con él Están conversando Con un esposo Por favor Le quiere poner Una esposa Pero déjeme hablar Pero que señores Miren, miren, miren Eso es un protocolo Y un correcto Miren lo que ustedes hacen Miren lo que ustedes hacen Cuando tú estabas Expresando tu punto de vista Yo no te ataque No pierdas tiempo Y hable Con tu punto Pero precisamente Pero ponlo Permítame exponer Yo te entendí ya Lo que tú querías decir No, no, no Víjense de eso Porque así no se puede hacer Comunicación Ok, ok No se puede hacer comunicación Miren, miren lo que pasó Miren lo que pasó Durante Durante el trayecto Porque es diferente La de ustedes entonces Durante el trayecto En que llevaban a Junio ¿Para qué entonces? Durante el trayecto En que llevaban a Junio Hacia 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 el El cuartelito Que queda ahí abajo Él le dijo Varias veces A los policías Pero suéntenme No me empuje Pero yo estoy aquí Todos los días Con el audio Te lo dijo Pero suéntenme Para qué aplicar Esa violencia conmigo Que soy un abogado Que estoy aquí Todos los días Escúchame, Sócrates A lo que yo me refiero Es que cuando Los policías Se le acercan Porque se le ve Que están conversando Con él en principio Él inmediatamente Si hay una orden De un juez ya Debió irse caminando Y acompañarlo Sí, sí, no se preocupen Vámonos Pero a él se le ve Mirar, mira Que se está resistiendo Al arresto Entonces, no hay otra Juga Así tú Déjame explicarte Por qué Tranquilo Oye, para plantearte Un punto de vista Una idea Ese palacio Ayer Estaba lleno De camarógrafos Sí Es posible que Junio quisiera Que ese gesto Que significa Una vejación Para un abogado No fuera grabado Y quisiera hablar Con la cámara Y quisiera decirle Muchachos No me graben Déjenme el espacio De que yo Desrepetara mi dignidad De irme Porque es un problema De una simple audiencia Y la policía Pudo haber colaborado Con él en eso Porque no es un delincuente No, pero que nadie Está diciendo Que es un delincuente ¿Cómo le van a poner Una esposa? Eso es lo más denigrado Que hay en la vida Es que te pongan Una esposa No, no, no Con eso de la esposa Yo no estoy de acuerdo Pero mira Mira la esposa Yo no estoy de acuerdo Ahora bien A mí me pasó eso En la vega No se merece Un trato Tan vejatorio Un abogado Una jueza Se pasó conmigo Y yo le dije De todas las juezas Y me mandaron A buscar presos Porque los jueces A veces se creen Que tienen Y cuando el policía Fue a su vida Bájame del estado Yo le dije Den cuidado Si me ponen la mano Y tuvieron que mandar A buscar a la patrulla Porque en el momento En que tú eres objeto Del poder De un juez Que te dice Tránquenlo Óyeme Tú como profesional Y con la imagen Que tú tienes Tú dices Bueno Estoy pasando un problema Es difícil Y con esa cámara Ahí alante de ti De cierta forma Ellos están Son lo que Están realmente Establecidos por la constitución Para ordenar El arresto de una persona Pero nadie está diciendo Que no Lo que estamos cuestionando Es la Flexibilidad Pero no podemos nosotros Tampoco satanizar A esos policías Nadie lo está satanizando Satanizando Porque Se excedieron Profesionales Se excedieron Profesionales Se excedieron No delincuentes Los delincuentes Que ellos transitan A diario Cuando van a conocerle Sus audiencias Tienen un protocolo Pero en el caso Del protocolo Y eso no es común ¿Qué tiempo teníamos Que no veíamos eso? Nunca lo habíamos visto Aquí en el Tenemos una llamada Ahorabuenas Adelante Adelante No hay audio Por favor Que no se oye Que no defiendan lo indefendible Yo defiendo lo que yo creo Yo defiendo lo que yo creo Y lo que estoy viendo ahí Es el contexto Yo no estoy diciendo Ni que uno ni otro Tiene razón Estoy viendo el contexto En función de lo que yo veo Esa es mi opinión Pues Junior Tiene nuestro Nuestro respaldo Aunque no es la parte Porque lo que se da En el debate De un tribunal Es muy Es muy probable Que Que la juez Se sintiera Atacada E irrespetada En esa parte Nosotros tenemos Que guardar Pero tú supiste Que fue lo que supuestamente Le voció A la jueza Hay una distancia Entonces Entonces Cuando Esto sucede Sabemos también Que el abogado Tiene que tener Comedimiento Que cuando una juez Da algo Una decisión Tú tienes la opción De oposición Y de todo Muy bonito Sí, buena Gracias Quiero decirle algo Adelante Dígame A Francis Y a Sócrates Muchísimas gracias Que por ustedes dos Está el centro comunal De él En Sánchez Duarte Ah, qué bueno Terminado Pero les faltan oírlo Así que ayúdenme Porque nos lo van a entregar Sin los hierros Y tú sabes Cómo está Los pillos No, no Tenemos que preservar La inversión A solucionar eso Muchísimas gracias Gracias El panel está muy bonito Pero Yayan Lo dañaste Agradecemos la oportunidad De poder ser útil Muchas gracias Por su llamada Muchas gracias Por su llamada Yo tengo una cabeza propia Y un cerebro Que funciona De manera independiente Vamos a ir al whatsapp Como se merece De la manera Que ellos Intentan De esa manera Yo les respondo Con altura Vamos al whatsapp Pero no estáis tranquilos Sócrates Que no Que eso Déjalo Que él quiere Déjalo Que él quiere Responderlo todo Eso es mi deseo Responder Si ella me ataca Yo también le respondo Eso no es ataque Claro Vamos al whatsapp Lo daño Hay unos comentarios Sobre lo que estábamos hablando De C. Maitiano Y de la Me dice Buenos días Yo no estoy de acuerdo Con que se maltrate A los inmigrantes Pero a Yeryan Que se lo lleve Para su casa A todos Y lo mantenga Apuesto Que se tiene una familia En Estados Unidos Luis Leonel Dice Buenos días Díganle a Yeryan Que se lleve 20 haitianos Para su casa Ricardo Tejada En relación A la pregunta Del día Recordamos La pregunta Del día ¿Está usted De acuerdo Con el voto Automatizado? Dice él El problema Es que aquí Manipulan todo Estoy de acuerdo Con la modernidad No con el fraude Especialmente Los medios de comunicación Que hay mucha gente Manipulando No estamos preparados Todavía No estoy de acuerdo Dice Leonel Ricardo Esther Vargas Dice Totalmente de acuerdo Debemos ser humanitarios Solidarios Sensibles Ante los necesitados Así Dios lo quiere Y no los pide Pero su misma palabra Nos dice Que debemos regirnos Por las leyes del hombre Sin documentación Nadie puede estar En un país Ayudémonos Pero bajo las leyes Pues un bien Y no puede traer Eso es correcto Ah pues entonces No podemos traerlo A todos Vengan todos Claro que entren Con su papel Ah pero esto es una promoción De Yanira Vuelala Vuelala Entonces Vuelala No No Sigue Sigue No No Es un mensaje Un mensaje Hay que apoyar El emprendedorismo Mensaje Es Ramón Flores Desde Vista al Valle Dice El problema de Haití Y los hermanos haitianos Se ha agudizado Más por la culpa De los mismos políticos Y funcionarios haitianos Y aquí tenemos Más haitianos Ilegales Por la irresponsabilidad De De estos gobiernos Nuestros Al mantener Una frontera imaginaria En el 2011 Le llegó a Haití Unos 10 mil millones De dólares Y tanto dinero No se ha visto Las grandes cosas Que hicieron El más responsable De la situación haitiana En RD Es el mismo gobierno Bueno William Ureña Dice Buenos días La verdad Su programa me encanta Los temas que tratan Son muy interesantes Pero la verdad Que las opiniones De Yerjan Son encerradas Son muy encerradas Solo busca La contra Que son diferentes Busca la contra A todos Que son diferentes En todo lo que tengo Mirando el programa Nunca he estado de acuerdo Con ustedes Aprobación o contenido Pero mucho menos Con nosotros Los televidentes Al contrario Insulta Y no deja hablar A nadie El que ha recibido Insulto Aquí soy yo El que ha recibido A William A William Ureña El que ha recibido Insulto Aquí he sido yo Solamente por Hacer ejercicio Vamos a seguir Prima Sigue aquí Vamos a dejar Ese resentido Que hablo Vamos a seguir Porque la gente Lo que sabe es insultar Y no debatir Francisco García Bueno Los policías De este país No tienen ninguna Clase de educación Son bestias Humanas Así que somos María Paulino Dice Yardyán Estudia geografía En cuanto a migración Usted no puede comparar A USA con RD USA tiene Nueve mil Nueve millones Ni yo sé Me voy a tocar estudiar Kilómetros cuadrados De tierra Y 469 mil 496 kilómetros Cuadrado De agua En cambio RD tiene 48 mil 440 Y aquí El tamaño El tamaño Tenemos llamada Lo que terminamos Eso de geografía Tenemos llamada Adelante Buenos días Adelante Buenos días Aló Adelante Adelante Buenos días Yo veo que todo el mundo Y la ciudad Está de acuerdo Con todos los abogados Con Sócrates Y toda la opinión Ha sido única Solamente El que tiene La camiseta blanca Es el único Que está en contra Yo tengo que estar a favor Entonces No, no Yo tengo que estar a favor Entonces Porque usted quiera Que yo esté a favor Yo tengo que estar a favor De lo que piensa la mayoría O sea Yo tengo que irme Con la mayoría En torno a lo de los haitianos Los haitianos solamente Están en una pequeña parte Concentrada en la Florida En Miami En la ciudad de Nueva York Hay muy pocos haitianos Solamente en la Florida Pero en la ciudad de Nueva York Hay muchos dominicanos El porcentaje No va a ser nunca igual Hermano Hacen buen día Gracias Gracias Por tu participación Muy amable Muy amable Muy amable ¿Y cuál es el aporte? ¿Qué le haces? Porque tú hablaste ahorita Del grado de delincuencia De delincuencia En Estados Unidos Bueno Vámonos a la pausa Mis amigos Regresamos en breve Hay más contenido Del programa No se vayan Miren Cuántas cosas Que no tiene un tema Buenos días Y a todo el público Y a la gente que se integra En este momento Gracias por estar ahí Y mándenos un mensaje El tema haitiano Es un tema Candente Sí, candente Sensible Porque hay mucha gente Porque hay mucha gente Que se identifica Con ambas posiciones Estamos divididos Los que no quieren Y los que quieren Y los que Y también Los que no tenemos problemas Entran varios aspectos El humano El del orden El de los reglamientos Que tiene un país En lo que tiene que ver Con sus asuntos legales Migratorios El ser humano Desde su existencia Ha emigrado A otros lugares Ha buscado la mejoría Ha buscado Conformar Diferentes Lugares Donde permanecer En la actualidad Nosotros como país Que a donde es que lo quiero Llevar Tenemos una situación Que viene Desde Las diferentes invasiones Que hemos tenido No hemos liberado En algunas ocasiones Del pueblo vecino A Haití Nosotros hemos logrado Salir adelante La República Dominicana A diferencia de Haití Ha logrado Salir Desde abajo ¿Qué nosotros tenemos En estos momentos? Tenemos un país vecino Que está No sería al borde De la desgracia Está en desgracia Y que mal Que pena Porque los seres humanos Somos sencillamente humanos Queremos estar bien Queremos tener mejoría Buscamos La forma O los métodos Para tener Mejores condiciones De vida El drama humano Que se vive en Haití Que viven los ciudadanos Haitianos Es terrible No podemos Cada uno de nosotros Los que estamos En este panel Quienes nos escriben Ponerse en los pantalones De esa gente Que está muriendo De hambre Que sus niñas Tienen que prostituirse Por comida Que miles Y miles De haitianos Luego de un terremoto Aún están en las calles Durmiendo Porque perdieron Todo Porque los últimos gobiernos Que han tenido No han sido posible Siquiera destabilizar Mucho menos Brindarle las condiciones Económicas Y de sustento Y esas necesidades Fundamentales Que necesita Un país Que necesita La gente Que necesitan Quienes convergen En un estado No ha sido posible Para ello Todo esto ¿Qué es lo más lógico O qué es lo que ellos Intentan hacer? ¿Qué es lo que tienen Más cerca Y cuál es la posibilidad Que más Se les facilita El lograr? Venir a la República Dominicana Yo quiero citar Y presentar Algunos de los Referimientos Que hacen Algunos de las personas Que fueron Pues Apresadas ayer Que intentaban Venir acá A República Dominicana Si tenemos ahí Los textos Bien breves Que son Donde ellos Narran De alguna forma Lo que viven Dicen Nos estamos Muriendo de hambre Dicen otros Les debemos A los prestamistas Y nos matan Si no les pagamos Secuestran a nuestra familia Dice otro Yo tenía un negocio De zapatería O de pulpería Me parece Y tuve que cerrarlo Todo esto Es muy triste Y nosotros Debemos de identificarnos Con la situación Que viven los demás Que viven nuestros amigos Familiares Compañeros Quienes viven La gente del mundo No solo es Haití Aquí mencionaban Detrás de la pausa Países de Medio Oriente África Pero el caso Más cercano Que nosotros tenemos Es Haití Ahora bien ¿Qué puede hacer O qué tiene que hacer La República Dominicana Para que esto No nos afecte En lo que tiene que ver Con la estabilidad Propia de nuestro país Con la inversión Millonaria Que se hace En salud Que se lleva Una parte importante Del presupuesto De salud Teniendo nosotros En cuenta Que ni con El presupuesto Que tenemos Se le puede dar Una garantía De salud A los dominicanos Nosotros no tenemos La capacidad Económica Para cargar Con la situación Que estamos cargando Y que de alguna forma Si no se controla Pues irá Subiendo a la medida Que esa crisis Aumenta Y en la medida Que los haitianos Buscan la forma De llegar a República Dominicana Estamos hablando De salud Decía una de las embarazadas Francis O sea Yo quiero dar A luz A la República Dominicana Porque en Haití Es muy costoso Y no tenemos nada Míralo ahí Los relatos O sea Usted escuchara A la gente Que dice Tenía un pequeño Negocio Una fábrica de dulces Pero lo he perdido Todo Por la situación Emperante De mi país E intento Cruzar a la República Dominicana Tenemos el otro Bien Continúo O sea Nosotros Dice Dice el otro No hay nada De nada Dice la señora Que está embarazada En Haití No hay de nada Yo quería parir En República Dominicana Porque aquí Hay todo Lo que necesito Los partos Son caros Y en República Dominicana No se paga Ni un peso Dice la señora Embarazada O sea Es un derecho Universal El acceso A la salud Sin importar Las condiciones Legales De un ciudadano Pero vuelvo y digo Nosotros no tenemos Y venimos acá La capacidad Para dar respuestas A los problemas De salud Del país ¿Qué vamos nosotros A hacer? Pero yo pienso Que en una situación Tan particular Como la que tiene Aquí La República Dominicana Tiene que manifestar Un Algún mecanismo De solidaridad Que permita Controlar Y evitar Que se convierta En una situación Que no se pueda Remediar Y va a ser una crisis Terrible Para los dos Yo pienso que sí Si nos siguen Afectando Y nos siguen Empujando De allá Para acá Porque aquí hay Instituciones Que están dedicadas Exclusivamente Para promover La entrada Indocumentado En familias Porque el plan Es resolver El tema haitiano Con República Dominicana Pero eso se puede evitar Y es lo que la embajadora Gracias a Dios La embajadora Está promoviendo Que República Dominicana No lo puede solo Si Pero indudablemente Que nosotros tenemos Que ahora En este momento En medio de esa crisis Por la que atraviesa Haití Nosotros tenemos Que darle una mano Solidaria Pero darle una mano Solidaria Más que ponerle atención Para evitar que entren Es poner una mano solidaria Porque independientemente De lo que Yo sé de lo que creo Que la República Dominicana Tiene una realidad Con Haití Es una realidad Que está ahí Que de las cuales No podemos desprendernos Ahora Los haitianos allá Y nosotros aquí Y si nosotros Debiéramos Como nación Que tiene mejor condición Ayudar a Haití En lo que podamos Ahora Ahí es que voy Ahora Que Cada haitiano En su país Claro Dominicano En el suyo Pero en esta situación Particular En esta situación Específica Por la que estamos Por lo que están ellos Atravesando Yo pienso Que la República Dominicana Debe hacer un esfuerzo Para dar una Una mano amiga Controlando Y evitando Que se convierta En una situación Incontrolable En el futuro La entrada de Haitiano Nosotros no tenemos Capacidad El asunto Es tan grave Señores Cuando se habla De hambre Sí Eso Sobrepasa Los límites Del raciocinio Humano Y van a buscar Donde sea Y como país Nosotros no tenemos Capacidad Ahora Es un llamado más A la comunidad internacional De emergencia De urgencia Pero no vemos Por algo que es un estado fallido Mira Eh Hemos hablado de esos aspectos De esas necesidades Del drama Que viven los haitianos En su país Y que nosotros Como nación vecina De alguna forma Pues nos vemos Afectados por la misma Ahora bien Entra el otro aspecto El aspecto legal El aspecto de ordenamiento El aspecto que tiene que ver Con salvaguardar Nuestras fronteras De no permitir Que entren Miles y miles Y miles de haitianos De los que normalmente Entran a la República Dominicana Y que dadas las condiciones Críticas Que vive el vecino país La República Dominicana Tiene que tomar medidas Y políticas Que vayan más allá Solo de apostar Eh A los militares En estos momentos De turbulencia Que vive el vecino país Bajo ninguna circunstancia Nosotros podemos Abogar Ni fijar posicionamientos Al desorden migratorio E ilegal Ni en nuestro país Ni en ningún país Del mundo O sea Se deben tomar Eh Medidas de aporte De ayuda De colaboración Pero ustedes aquí Y nosotros allá Eso es tan sencillo Como eso Dar ayuda Ser solidario Pero las normas Y las reglas Hay que cumplirlas Porque cuando usted Se ve en una yola A usted lo mandan Para atrás Virado de una vez Cuando usted Este ilegal En un país A usted lo mandan Virado para atrás De una vez Usted no puede entrar Sin documentación A ningún lado O sea Las leyes están El ordenamiento De los territorios De los países Están establecidos Y no somos Chivo sin ley Quiero Tengo ya Para cerrar el tema Una frase De José Martín Que de hecho Anoche la pusimos Pero me parece Un mensaje Extraordinario Que la mandamos A producción Donde él Hace referimiento Te la mandé A la sociología Haitiana Mírala La parte de arriba No va Porque José Martín No fue libertador De Haití Dice Con Haití No hay posibilidad De entendimiento Todas las verdades De las ciencias Políticas Y económicas Se estrellan Contra esa realidad Brutal Es una cultura De miseria Depredación Y pobreza Que se los tragará Inmediatamente A menos Inmediatamente A menos que se opongan A una serie De resistencia Cierren la frontera O restrínjanla Al máximo Que se inviertan Todo lo que se quiera Internamente En Haití Pero no Liguen los pueblos Porque nada Bueno saldrá De esto Haití no es una nación Es una masa De gente Y con intenciones Muy siniestras Hacia los dominicanos Yo creo que Eso no es de Martín No puede ser Yo lo estoy Aucando en tu biografía Yo creo que Es una manipulación Primero Porque no tiene La referencia De donde lo dijo Y ese Exactamente Martín es un hombre Extremadamente sensible Que en medio De una guerra Escribió un libro Para niños El Ismael Y más de todas Las ayudas Que recibió De Haití Claro No, no, no Yo creo que Eso es una manipulación Eso se lo inventó Un carajo Antiaitiano Y le colocó eso Bueno Creo que la frase En principio Es de Hostos De Eugenio María De Hostos Aquí Y la voy a buscar ahora Mira yo estuve buscándola Y porque por eso Para no pasar a esto Pero ciertamente Lo que dice Es claro Y para mí es Súper real Y lo que tú planteabas Aportemos Ayudemos Pero ustedes aquí Y nosotros allá Exacto Ese ha sido Mi planteamiento siempre Vamos a la pausa Mis amigos Regresamos en breve Con más contenido Del programa De mañana De mañana Estamos de regreso Mis amigos En su programa De mañana Como cada día Está con nosotros Ya hace rato Y él ya Sí Porque piensa que llegó ahora Gracias Amado Y a todo el equipo Primero quiero iniciar Destacando lo violento Que es nuestro país Y cuando hablo de violencia Hablo precisamente De ese ejercicio Que hace la sociedad De cuando alguien No está de acuerdo O no Comula con el criterio Del otro Entonces la gente Lo que hace es que agrede Y ya lo hemos visto Aquí en este programa Como Incluso Dentro Hasta del propio programa Cuando no estamos En una posición Igual a la otra Cuando no compartimos Los criterios Entonces se tiende A la agresión Pero también Lo hace la sociedad El televidente Que cuando yo no comulgo Con el criterio De usted Entonces usted Toma un teléfono Escribe por whatsapp Y entonces Recorre al insulto Eso es una sociedad Violenta A la cual yo Le motivo a cambiar Porque no la van A poder aguantar Es como lo político Del 2024 Al 2028 Ustedes van a ver Que va a haber Un cambio sistemático En la República Dominicana Porque las redes sociales Ya han permitido Esa apertura Y ya aquí No es lo que piensa Amado O Carolina O Julio O el que sea Ya aquí hay que permitir El pensamiento Diferente de cada quien Hay que irlo regulando No es que Es que si tú lo regulas Entonces no tiene sentido Si tú no vas a condicionar Es que no todo lo que se piensa Se dice O se plantea como una verdad La constitución lo establece No, no, no Usted tiene que tener racionalidad ¿Ves cómo te pones? Porque es que no tiene razón Pero ves La constitución establece No es violencia Que tú la ejerces Y tú quieres ahora Que nadie te critique Pero mira lo que tú estás haciendo El ejercicio mío La gente puede criticar Que la gente lo puede hacer Mira cómo tú te pones La gente Estoy dándole paso A que la gente Cuando entienda Que tú no estás En lo correcto Te lo critica Pero no puede ser Bajo insulto O sea No puede ser ¿Y quién te ha insultado? La gente lo que hace Es que insulta ¿Tú me entiendes? Te manda hacer un análisis En la cabeza ¿Eso es un insulto? No, hombre Eso es un insulto Claro que sí Eso es un insulto Porque la persona Por ejemplo Una persona puede establecer Su criterio Yo no estoy de acuerdo contigo Pero yo A mí eso no me molesta Yo sigo con mi criterio Yo sigo con mi criterio Y no te critico Pero es lo que te digo Mira cómo tú Una vez reaccionas La constitución Establece claramente Que las personas Tienen el derecho A expresar Libremente Sus pensamientos Sin que se pueda Ejecer Censura previa O sea Yo tengo derecho A establecer Mis principios Aquí Mis pensamientos Y usted Si no está de acuerdo Conmigo Lo que tiene que hacer Es expresarlo Pero usted no tiene Que insultar por eso ¿Tú sabes de dónde viene eso? Y por eso es que a la gente Yo les respondo Porque usted no tiene el derecho Usted no tiene el derecho De llamar a este programa Ni de utilizar Una herramienta Que nosotros Le damos la oportunidad Para usted agredir Ni ofender a nadie ¿Tú sabes de dónde viene eso? De que nosotros Tenemos una equivocación Con relación a la democracia El dominicano cree Que la democracia Es un sistema Para ponernos de acuerdo Y para ponernos de acuerdo No, eso no Es para vivir en el disenso Eso no es así Para estar en desacuerdo Y poder convivir en el desacuerdo Y esa es la democracia Yo aquí por ejemplo No estoy de acuerdo Con la posición Que asumieron la mayoría La respeto Claramente Claro que sí Pero no estoy de acuerdo Con la posición Con relación a decir A esos policías Son un grupo de salvajes Porque esos policías Viven día a día La agresividad Y la violencia De delincuentes Y de gente De lo que ellos reciben La mayoría de ellos Maltrato y golpes Ah, pero no pensamos En esa parte Y vamos a tratar En esa parte sociológica De cada uno de ellos Pero tampoco Estoy de acuerdo Y ahí difiero Otra vez Con parte del equipo De aquí Con muchísima gente Con la posición Del colegio de abogados Ayer con relación Al caso de Huasca Fernández Desde mi punto de vista Creo que cometieron Un error Como colegio de abogados De salir a defender Una acción Que todavía no está No se ha dirimido En los tribunales Desde mi punto de vista Creo que el colegio de abogados Cometió un error Al salir a defender Por ejemplo A Huáscar Que yo no tengo nada En contra de él Y que yo dije aquí ayer Que hay que tratarlo Que hay que tratarlo Como inocente Ahora bien Yo escuché Cuando el presidente Del colegio de abogados De aquí de San Francisco Dijo Él no cometió ese hecho No Eso va a un proceso De investigación Y eso posiblemente Allá se le terminará Solamente ellos dos Saben lo que pasó ahí Y la mujer Dio una declaración Que tú la pasaste No pero Una cosa es lo legal Y otra cosa Entonces no podemos nosotros Aquí decir Por un lado Atacar la violencia Y por otro lado Como querer Apañarla Pero oye La crítica ha sido Oye La crítica ha sido El trato pos El trato posterior Cómo se maltrata Y hasta hacerlo Renunciar A la persona Sí pero espérate un momentito El presidente Del colegio de abogados Es una afirmación categórica Que luego la podemos analizar No estoy de acuerdo con él No estoy de acuerdo con él Él dijo Pero No lo cometió Pero la crítica Que hemos llevado Los que estamos En la barra de su defensa Es El trato que se le da A una persona Que ha dedicado 15 años de su vida Y su inmenso talento El talento que tiene Huáscar En el área penal Sí Es innegable Es un individuo Es un Un magnífico Abogado penalista Un litigante Excelente Pero Tú no lo puedes venir A tratar De esa forma Tú sabes que Le cerraron Le cerraron Le cerraron Debe tener un trato especial Por su condición De procurador Y ahí estoy totalmente De acuerdo contigo Ahora bien De que un gremio Como el colegio de abogados Se ponga medio del lado Porque eso fue lo que Prácticamente Debió ser equilibrado Debió ser equilibrado Se puso del lado de él Lo mismo que pasó Y no estoy haciendo comparaciones Pero en San Pedro Con el caso de Anibel González Los abogados Se pusieron del lado De feminicida Y qué pasó Si incluso Cuando a él Le pusieron en libertad Salieron celebrando Del palacio de justicia Tenemos que ser equilibrados Y creo que ahí El colegio de abogados Cometió un grave error De ponerse Debió Eh Criticar eso Que tú criticas Del trato que se le dio A él Pero también Debió mantenerse Al margen De ese caso Para evitar situaciones Porque ahorita Pasa cualquier desgracia Y entonces No podrán Aguantar la presión De la propia sociedad O no No podrán Prácticamente Salir a defender Nada Finalmente Con relación Al caso migratorio Es una pena Que a veces Nosotros como seres humanos Actuemos de esa manera Hay gente que ha dicho ¿Cuánto yo me voy a llevar Para mi casa? Aquí pregunto una Que si tú tienes familiares Que viven en Haití Yo Yo no Yo no tengo A ningún haitiano Ni me llevaría A ningún haitiano Para mi casa Porque cuando usted Se va para Estados Unidos Ningún americano Se lo lleva a usted A usted lo recibe Normalmente un dominicano Allá Ni tampoco Ningún norteamericano Promueve la inmigración Ilegal Hacia su territorio Haití Ningún norteamericano Comete la falta De quererse ser populista Y muy Humanitario Para establecer Un criterio Donde estamos discutiendo Una problemática Que es real Y donde hay un territorio Que tiene sus reglas Y tú quieres Simplificarlo No pero esa es mi opinión Bueno pero Estás equivocado Porque Pero es no Es que tú no Te equivocaste Es que tú no tienes aquí La batuta Para tú decir Quién está equivocado En mi punto de vista Te equivocaste Pero ese es tu punto de vista ¿Qué pasa? Ahora sí De tu punto de vista Estás equivocado Yo sé que mucha gente Está conmigo Ahora vamos a medir Cuánto están de acuerdo Conmigo Y cuánto están contigo Es que esto no es una encuesta Vamos a hacerla Con relación Me atrevo Por primera vez pido yo una encuesta Con relación a la migración Lo que pasa es que Esta es una sociedad Que tiene que ir creciendo En función del pensamiento De Haití a República Dominicana Migración ¿Por qué? Tú eres anexionista ¿Eh? Tú eres anexionista ¿Es anexionista? No necesariamente Yo lo que soy es humano Yo lo que soy es humano Porque los dominicanos Pasamos de aquí a Puerto Rico En Yola Y nos mandan para atrás Mi papá Mi papá Porque yo conozco La cultura dominicana Mi papá murió Intentando irse Para Puerto Rico En una Yola Y perdí un hermano también Intentando irse De aquí a Estados Unidos Coño Entonces ¿De qué estamos hablando aquí? No Eso no tiene nada que ver Eso no tiene nada que ver Pero déjeme terminar Su sensibilidad Pero espérate Déjame terminar Para que tú sepas Porque es que Eso no tiene nada que ver La visión que él tiene De eso Mira Tú tienes que socializar Pero déjame terminar mi idea Desde México Pasan hacia Estados Unidos Muchísima gente de México Se ha ido para Estados Unidos Hay muchísimos mexicanos Pero también de Egipto Y de Medio Oriente Se fueron para Estados Unidos Igualito Pero también señores Desde Siria Los sirios A raíz de la situación De violencia Que se generó En Siria Han muerto Y mueren miles En el Mediterráneo ¿Saben por qué? Porque no aguantan Vivir en ese país Y prefieren Ahogarse en el mar Ahogarse en el mar Que seguir muriendo En esa violencia Y de hambre Tenemos que ver la vida Como seres humanos Que vemos aquí Claro que tiene que haber reglas Pero aquel Pero aquel que pueda pasar Para acá O aquel que se esté muriendo De hambre En cualquier sitio del mundo Y pueda llegar a un país Aunque sea ilegal Hágalo No se muera en su país No se deje morir Porque el derecho a la vida El derecho a la vida Es primero Que ríspido ha sido este viernes Aquí no se ha hablado De nada más Que de problema Lamentado La vida es primero No se deje morir En ningún país Bueno señores Nosotros volvemos el lunes Estaremos de vuelta con ustedes A partir de las 7 Así es que Pase un feliz fin de semana Sean felices Y olvídense de toda la chacha Que hemos dicho aquí No se deje morir